Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este diálogo sobre migración y género en contexto de COVID-19, los derechos de las mujeres migrantes en la recuperación social y económica. Bien, este centro de formación de la antigua Guatemala, como muchas de ustedes saben, pertenece a la red de centro que tiene la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Región Latinoamericana. Los cuatro centros de formación venimos desde hace más de 30 años, dedicándonos fundamentalmente a lo que es el fortalecimiento de capacidades, propiciando encuentros para el intercambio, transferencia de conocimiento, con el objetivo de fortalecer las instituciones, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, en definitiva, todos aquellos y aquellas actores claves para el desarrollo. Como decía, enfocándonos en lo que es el fortalecimiento de capacidades. Como todos y todas, este año hemos tenido que hacer grandes transformaciones en nuestro quehacer, pues los centros siendo lugares magníficos para celebrar estas actividades, como las que nos conocen y las que nos conocen saben, pues hemos tenido que pasar a este mundo virtual. Pero siempre manteniendo un poco la idea de no parar, no dejar, y en este momento más que nunca, de aportar esta herramienta nuestra fundamental, que es, como decía, el propiciar estos espacios de diálogo. En este momento, y pensando en lo que viene por delante, estamos ya proyectándonos hacia la recuperación. Sé que a lo mejor es pronto para hablar de recuperación, porque todavía no hemos salido del problema y de los problemas, pero sí tenemos que tener un pie en este presente y también el otro en este futuro cercano, al que tenemos que ver cómo contribuir a, como decía, esta recuperación, esta reconstrucción. y una de nuestras preocupaciones fundamentales es la mujer, ¿no?, en todos sus ámbitos y proyectando y mirando y enfocándonos a todas las problemáticas que ya acompañan y que ahora en esta coyuntura, pues en algunos casos se complica, ¿no? Y en este caso, pues nos estamos centrando en el tema de mujer y mujer migrante. Bien, como siempre, uno de nuestros grandes valores es tener una red de socios, ¿no?, con los que organizamos estas actividades. En este caso, estamos hablando de dos socios fundamentales, como es Fundación Guatemala y también como es la red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe, con quien estamos organizando en esta ocasión estos diálogos y con quienes tenemos ya una larga trayectoria de colaboración. En este momento tenemos como para la introducción el diálogo a Olga Segovia, investigadora de la Corporación de Estudios Sociales y Educación de Chile. y voy a hacer un acercamiento, un breve acercamiento a Olga. Y digo breve porque Olga tiene una larguísima trayectoria. Olga, a lo mejor no soy justa a la hora de hacer algo breve, pero ahí está Maite, que si algo se me olvida importante, ella lo va a decir, ¿no? Entonces, yo tengo aquí a Olga, que eres arquitecta de la Universidad de Chile, estudios de postítulos Escuela de Arquitectura de Dinamarca, investigadora de Sur, Corporación de Estudios Sociales y Educación de Chile, integrante de la red Mujer y Hábitat de América Latina, autora de diversos proyectos de investigación y consultoría en temas de desarrollo urbano y local, espacios públicos y género. En Chile, ha realizado trabajos para el Fondo Nacional de Investigación y Tecnología del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En el ámbito internacional, para CEPAL, OEA, PNUD, Unión Europea y ONU Mujeres, de nacionalidad chilena e italiana. También tiene grandes publicaciones y libros que están disponibles en un enlace que yo tengo aquí y que imagino que podremos compartir en algún momento para que todas ustedes tengan acceso. Esta es otra parte muy importante, ¿no?, el poder acceder a toda la documentación existente y ponerla, como decían, acceso. Y además, premio Arquitecta destacada en el 2019, elegida por el Cuerpo Académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago. Como digo, luego, como experiencia profesional, pues hay una gran experiencia, una gran trayectoria. No me queda más que agradecerte muchísimo, Olga, que estés con nosotras, tu participación, que moderes y que guíes un poco este diálogo del que no solamente esperamos poder hacer una reflexión, sino que esa reflexión culmine en una serie de ideas que nos vaya ayudando a ir construyendo esta nueva ruta, ¿no?, que tendremos que iniciar en esta nueva coyuntura que, como decía, estamos iniciando en cuanto a la recuperación y reconstrucción. Sin más, voy a darte la palabra, Maite, para que continúes tú presentando al resto de panelistas, y, bueno, y presentándote a ti misma. Creo que no he dicho ni siquiera mi nombre. Mi nombre es María Luisa Omezquet y soy la coordinadora del área de formación de este centro de formación de la antigua Guatemala. Cuando quieras, Maite. Muchísimas gracias, María Luisa. Yo pues también decir que para nosotras el establecer esta nueva dinámica, como decimos, en un mejor normal, ¿verdad?, con esta pandemia que nos ha tocado, pues, afrontar. Ser socias del centro de formación de la Cooperación Española para el Desarrollo en Antiguo Guatemala es un gusto y un placer enorme. Hemos compartido con el centro, pues, 20 años de trabajo como Fundación Guatemala, y también aquí en el centro se han acercado eventos importantes como el lanzamiento del programa Ciudades Seguras para las Mujeres, Ciudades Seguras para las Mujeres, Ciudades Seguras para las Mujeres y Todos, cuando iniciamos con la Red Mujer y Hábitat de América Latina y Caribe este proceso en Guatemala. Decir entonces que actualmente, pues, bueno, Olga es la anterior coordinadora de la red, ¿verdad? Pues, ustedes también han oído hablar de Ana Palú, que es nuestra fundadora, pues, que planteó, pues, ponerle nombre a este espacio, a esta unión, a esta coordinación de experiencias feministas que tenemos en el tema directamente, pues, como decimos, trabajando con vivienda y seguridad en las ciudades. Hemos sido las inspiradoras del programa global de 1 Mujeres de Ciudades y Espacios Seguros para Mujeres y Niñas. Hemos trabajado fuertemente el tema de vivienda y suelo, o sea, hemos trabajado directamente que en todo lo que es el tema territorial, planes de ordenamiento territorial, con el proceso de cómo vemos desde la perspectiva de género, estos planes de ordenamiento, el uso del tiempo, el equipamiento de las ciudades, el tema de los espacios públicos equitativos y accesibles para mujeres y niñas con seguridad, servicios básicos, especialmente en el contexto de COVID-19, en el cual los mandatos básicos son lávate las manos, pero en la mayoría de los asentamientos informales no contamos con ese servicio básico que es tan vital y que, bueno, entonces estamos planteando toda una reformulación desde el derecho a la ciudad de las mujeres con estos temas. Recientemente, pues, la red también ha empezado a trabajar temas del cambio climático, la resiliencia comunitaria, la reducción de riesgos de desastres y, bueno, pues, también queremos en este momento, pues, hacer un momento y hacer una mención para todas las víctimas, para toda la destrucción que hay en nuestra región centroamericana, producto de los dos recientes huracanes, ¿verdad? ETA, ETA e IOTA, que básicamente pusieron otra vez, ahí sí que decimos en superficie, pusieron al que todo mundo conozca la fragilidad social de nuestros países, el tema de los cuidados tan olvidado y que entonces en este caso, pues, provoca, como vamos a ver el día de hoy, con las distinguidas panelitas que tenemos a nuestro cargo en este proceso, en este panel, en este evento, la migración que ha sido, pues, producto por migración climática, ¿verdad? O por migración de, como decimos, de cuando se te cierran los espacios económicos en tus países y entonces decir que la Red Mujer y Hábitat de América Latina y Caribe también tiene una mirada en estos temas ahorita. También decir que la Red Mujer y Hábitat es socia de la Coalición Internacional del Hábitat, de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, también de la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, la UCLG, y es socia fundadora de la Comisión Huayru a nivel global. Últimamente, pues, también decir que la Red fue muy activa con sus integrantes en todo el proceso de la nueva agenda urbana, el diseño de la nueva agenda urbana, que ustedes saben que en Quito nos dimos cita para estos procesos. La Red también ha trabajado como revisa, pues, en este momento había que hacer todo un proceso de consulta, de trabajo regional, y lo que hicimos fue en tres momentos. Un primer momento fue la respuesta. ¿Qué tipo de acciones estábamos haciendo desde las organizaciones de mujeres, desde los grupos feministas, para acercarnos al territorio como respuesta al COVID-19? Luego tuvimos un momento muy importante con lideresas territoriales. Cómo ellas se están enfrentando, por ejemplo, en Chile, el tema de las ollas comunes, en Guatemala, los sistemas alimentarios, como parte del derecho a las ciudades, con jardines urbanos, por esta seguridad alimentaria. Y luego también tuvimos un tema muy importante sobre el proceso del cuidado. ¿Qué pasa con los cuidados para, bueno, para las mujeres, principalmente con el tema de COVID-19? De la misma manera, también hicimos todo un avance y toda una reflexión sobre el tema de vivienda. ¿Qué pasó con la pérdida de viviendas, con estos procesos? Y también, pues, últimamente, Olga fue la encargada de la red de plantear todo el tema de las migraciones, que es lo que nos tiene aquí reunidas en esta mañana. Quiero decir que nuestro excelente grupo de panelistas que tenemos hoy en la mañana, pues, han sido, pues, y a quienes les queremos agradecer profundamente, porque cada una de ellas es una de las personas más importantes en este tema, en nuestra región y en otros países también. Y decir, entonces, que me va a dar mucho gusto, pues, presentarlas cuando estemos en los dos momentos, en los dos paneles, porque voy a ser la moderadora de los mismos. Y en este momento, entonces, me gusta mucho, pues, dar la palabra, como dijo María Luisa, pues, ya presentó a Olga, pero decir que Olga, además, es una de las primeras feministas con quien yo tengo la dicha de conocer hace más de 20 años, ¿verdad?, por allí. Y entonces, pues, que la conozco desde que trabaja en temas del hábitat, ¿verdad?, desde temas de territoriales, espacio urbano, espacios de convivencia. Y, bueno, es un gusto, Olga, que estemos juntas trabajando en esto, como integrantes de la red. También tenemos a Diana, que también, pues, es una de las integrantes, Diana Miguel Lávez, que ya luego la presentaré. Pero que hemos querido, pues, ser parte de este proceso y de aunar esfuerzos con la cooperación española. Y nos sentimos muy agradecidas por todo el apoyo que hemos recibido. Y, bueno, pues, que esperamos que sea una primera diálogo y un primer acercamiento a estos temas en conjunto, ¿verdad? Así que, yo, sin más, voy a dejar la palabra a Olga para que nos ilustra sobre el tema que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, realmente para mí es un gusto enorme poder compartir algunas reflexiones, algunas ideas, precisamente con el tema de la migración. Voy a poner una presentación para que nos vayamos conversando al respecto. Bueno, en primer lugar, un saludo enorme para mis amigas queridísimas de Guatemala, para todas las integrantes de este diálogo. Y realmente es un gusto poder hacerlo, poder compartir, porque realmente la pandemia, el coronavirus, como en un espejo que nos refleja las fracturas de nuestra sociedad, destacando y profundizando las múltiples desigualdades que se ven reflejadas en los territorios de nuestra región. Y la realidad nos está demostrando la multiplicidad del impacto de la pandemia, no solo en el ámbito sanitario, sino también en la vida social, económica y cultural. Diversidad de efectos que han profundizado las desigualdades de géneros ya existentes, que además pueden implicar retroceso en cuanto a los derechos alcanzados por las mujeres. En este presente de incertidumbre, con muchas hipótesis y pocas certezas, quiero pensar que vendrán cambios que contribuyan a una sociedad que busca la protección y la sostenibilidad de la vida y del planeta en que vivimos. Transformaciones que se propongan igualdad, respeto por los derechos humanos de todas y todos. En este escenario de crisis se requieren interrogantes, demandas y propuestas que coloquen en el centro la igualdad, el centro de la igualdad de género y el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Y en este sentido, en esta introducción a este diálogo, quisiera abordar dos ideas que a mi juicio están conectadas. En primer lugar, poner en el centro las necesidades de la población migrante y entre ellas, en particular, el cumplimiento de los derechos de las mujeres y las niñas. Avanzar en el reconocimiento y la puesta en valor del aporte de las mujeres migrantes en el proceso de recuperación social y económica de ciudades y territorios. La feminización de la migración se manifiesta en el creciente número de migrantes, de mujeres migrantes en América Latina, según la Organización Mundial de Migración. En América Latina, los flujos migratorios ven, digamos, reflejado este nuevo rol, un rol mucho más activo en el ámbito económico social de las mujeres, a lo que se suma una participación en el envío de remesas a sus países de origen. Las cifras nos indican que durante las últimas décadas en Centroamérica, Salvador, Guatemala, Honduras, Honduras, había un incremento en las solicitudes de refugio y de asilo hacia la ruta México-Estados Unidos, lo que equivale prácticamente a un aumento de casi el 60% del año 2006. La situación política y económica reinante en Venezuela ha generado una crisis migratoria. Más de 5 millones de personas venezolanas ha abandonado su país desde el 2015. La migración ocurre en el marco de contextos marcados por la desigualdad de género. En este escenario, como decía, yo quisiera entonces avanzar en esas dos preguntas y preocupaciones. ¿Cuál es el impacto y las consecuencias de la pandemia COVID-19 en mujeres migrantes? Voy a poner algunos puntos que naturalmente hay muchos más, pero me parece importante, sobre todo en el tema de la violencia y el acceso a los medios de vida. Cierre de fronteras, grupos de personas en tránsito que intentan retornar a sus países o permanecen en zonas fronterizas, enfrentan muchos obstáculos en términos de la seguridad y la protección y muy precarias condiciones de salud. Las residencias de tránsito son espacios sobrepoblados en los cuales particularmente hay riesgo de contagio, por un lado, pero también de mucha violencia y acoso sexual a las mujeres y niñas, lo que agrava realmente también su capacidad de poder acceder a servicios de atención, a canales de denuncia. Y pueden tener mucho miedo, según su estatus migratorio, de poder acceder a estos centros de atención o de protección. Por otra parte, la gran parte de las mujeres se insertan en el sector informal de la economía, en el trabajo doméstico, en trabajos esporádicos, de servicios. Y esta situación se agrava con la crisis. Por lo tanto, además de desprovistas de apoyo familiar y imposibilitadas de acceder al trabajo remunerado, son afectadas por la carga de trabajo doméstico y de cuidado. Por lo tanto, esta precariedad de la situación corre el riesgo de profundizarse en los procesos de recuperación económica, sino realmente tenemos una apuesta activa para poder poner en el centro sus derechos. Como decía, las mujeres son empleadas los trabajos peor remunerados. Las mujeres, digamos, migrantes sufren aislamiento, explotación, acoso sexual. Y un riesgo asociado a esa condición de género es la discriminación en el mercado laboral. Es decir, todos los datos indican eso, según los últimos y nuevos estudios, son una muy importante consecuencia e impacto de la situación en nuestra región y en el mundo. Yo quisiera poner un punto que me parece también interesante poder poner, porque todos los instrumentos, los acuerdos, las conferencias de Naciones Unidas, de la sociedad civil, son un marco para realmente poner en el centro estas temáticas. La Agenda 2030, que es una agenda que han suscrito y compromiso a los gobiernos de todo el mundo prácticamente, hablan de esto y respecto a la migración ponen estas metas, ¿no? Respecto a eliminar la violencia, poner el fin al maltrato, la promoción de becas y oportunidades de educación internacional, la protección, la promoción de una gobernanza de migración basada en políticas migratorias planificadas y bien gestionadas por los países, y adoptar realmente medidas eficaces para arrancar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de claritud y trata de personas, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil que realmente son un flagelo que en muchas partes están ocurriendo. Y también hay temas vinculados a la problemática económica, como los costos de las remesas, de la transferencia de remesas de la población migrante a sus propios países, y bien, por supuesto, una necesaria generación de datos desglosados por estatus migratorios que permita realmente la edificación en políticas realmente sustentables. Yo quisiera poner algo ahora unos puntos respecto a las recomendaciones de los derechos humanos de la mujer en el Pacto Mundial de Migración Segura y Ordenada y Sostenible. Este pacto, que fue firmado en el 2018 por 193 países hasta, digamos, hasta inicios del 2020, 193 permisos firmaron este pacto. Se propone reforzar la contribución de los migrantes y la migración al desarrollo sostenible. Sin embargo, quisiera recalcar este punto, a pesar de esta estupenda propuesta, digamos, que se propone el plan, las disposiciones tanto internacionales como regionales no siempre se ven reflejadas en las normas que reconocen estos derechos y establecen mecanismos de protección. Es decir, una cosa es estas propuestas a nivel internacional y otra cosa son realmente la efectividad de estas medidas. Bueno, esta recomendación que hace, que retoma a unas mujeres, digamos, en algunos documentos, dice que deben establecer compromisos, se deben establecer compromisos realmente con respecto a los derechos de mujeres en todas las etapas migratorias, en los países de origen, en el tránsito y destino, con independencia de categoría o situaciones. Eliminar las formas directas o indirectas de discriminación, mejorar el acceso a las vías migratorias que promuevan sus derechos y su empoderamiento, brindar acceso a programas encaminados a regularizar la situación con medidas específicas sobre las mujeres migrantes y promover, por supuesto, los derechos humanos de las mujeres en todas las etapas. También entregar acceso a los servicios desde una perspectiva de género que reconozcan las diferencias entre hombres, mujeres y otras, digamos, también identidades de género y cumplir los derechos laborales de acceso a un trabajo decente y protección social. La Conferencia Regional sobre Migración establece el lineamiento para velar que la migración de las mujeres se dé con el respeto a sus derechos humanos, potenciándolas como agentes de cambio por sí mismas, sus familias y sus comunidades. Y esto es muy importante porque realmente creo que es necesario avanzar muy fuertemente y poner en la discusión cómo la migración y particularmente las mujeres migrantes son un aporte al desarrollo y las políticas y propuestas de reactivación en este momento de crisis deberían tomar esa perspectiva. Es decir, no solamente una respuesta a la emergencia, por supuesto a las medidas urgentes, sino necesariamente con una perspectiva de desarrollo y se propone construir, digamos, por lo tanto, aportar estos derechos, empoderamiento y atención en situaciones particulares de vulnerabilidad. Bueno, algunas propuestas, algunas propuestas que por supuesto las ponemos al debate y a la conversación. En primer lugar, políticas y programas de prevención y atención a la violencia. En particular, la violencia entre femenina y sexual es una prioridad. Respuesta que protejan a los niños y a las mujeres y niñas a fortalecer, digamos, y fortalecer las redes comunitarias para ampliar los medios de denuncia y órdenes de protección y promover aperturas de servicios de refugios para mujeres migrantes y LGTBI y que sufran violencia de género doméstico y crear entornos seguros. El PNUD tiene una propuesta muy interesante, muy importante en este contexto de crisis y también otra, por supuesto, la Organización Mundial de Migraciones, la UIN, también ha estado trabajando con propuestas urgentes, con respuestas a la urgencia. La intención inseguridad ante la discriminación y xenofobia. Creo que este es un punto importante. Los contextos de crisis provocan y muchas veces magnifican y profundizan, digamos, situaciones de discriminación y xenofobia hacia ciertos grupos. Y en este caso, en un contexto de incertidumbre, yo creo que es importante darle curso, se da curso a exacerbar estas comunas y, por lo tanto, políticas, iniciativas y demandas en torno a este problema es muy importante. Por otro lado, abogar por la inclusión y el acceso a los planes de respuesta y las medidas de recuperación de las crisis. Los gobiernos han estado realizando algunas políticas, medidas de, digamos, de protección social, de entrega de algunos, digamos, insumos, por ejemplo, para paliar esta crisis a los sectores en situaciones de vulnerabilidad. Y es muy importante asegurar que esas medidas y esos programas de apoyo puedan llegar a las y los trabajadores durante la emergencia, no excluyan a la población migrante o refugiada. Un tema importante respecto a la migración es la protección a las trabajadoras del hogar. Sabemos que uno de los principales colectivos afectados por la crisis, sin embargo, con su enorme contribución al trabajo, son las trabajadoras del hogar, las empleadas domésticas, las trabajadoras que trabajan el trabajo doméstico en nuestros países. Y quisiera poner un manifiesto acá, unos puntos que me parecieron muy relevantes de la Federación Internacional de los Trabajadores del Hogar, que en el año 2020, o sea, en este año de pandemia, reclama derecho a un entorno de trabajo libre de peligro, que las personas que trabajan en los entornos domésticos que puedan realmente tener acceso a medidas y capacitación para poder protegerse del peligro del contagio. Un derecho al salario por días de enfermedad y acceso realmente que incluyan a las personas que pueden estar en cuarentena o infectadas y protección a los derechos laborales con indemnización y de acuerdo a contratos. Yo quisiera cerrar esto, creo que hay muchos temas y como decía Maite, las personas, las compañeras que hoy día van a intervenir tienen una particular vinculación con todos estos temas. han trabajado, están inmersas, son representantes de organizaciones de mujeres que están en los países trabajando con las demandas, trabajando respondiendo a estas problemáticas, son mujeres especialistas que han estado en los refugios, que han estado en los temas de migración ahí en las fronteras. Por lo tanto, creo que yo, la verdad, que creo terminar con esto. Creo que las organizaciones y redes sociales de mujeres son fundamentales y significativas para las personas migrantes en el conjunto del proceso migratorio. Por lo tanto, es necesario articular los diferentes actores, promover la participación política y su voz para poder proponer y defender los derechos y también proponer nuevas políticas. Creo que eso es fundamental y este diálogo, estar hoy día juntas en este momento, pudiendo compartir nuestras experiencias, nuestras ideas, nuestros pequeños y grandes conocimientos, es fundamental. Así que yo cierro hasta aquí. Un saludo a todas y realmente ha sido estupendo poder compartir con ustedes este momento. Muchísimas gracias Olga, te agradecemos y también pues agradecemos Olga con Sur Corporación de Estudios Sociales. Han sido quienes han llevado a cabo también todas estas investigaciones y como decimos desde antes del año pasado que yo recibí la coordinación regional de la red, ya venían trabajando con esta organización en estos temas tan importantes. Un saludo muy especial también a Sur Corporación de Estudios Sociales Sociales en Chile. Y bueno, pasando entonces, quiero comentar que tenemos un chat donde quiero para plantear que nos van a estar, que la que quiera ir ya planteando sus preguntas durante las intervenciones, incluso gracias Olga, fue una magnífica intervención a que has tenido y muy ilustrativa. Para que vayan ustedes ya teniendo pues el espacio, vamos a estar recogiendo sus preguntas en el propio chat para que no tengan pena de que no vayamos a tener un espacio para diálogo con las propias panelistas y ponentes. El evento de hoy se ha dividido en dos, el diálogo se ha dividido en dos paneles. El primero es prevención, atención y protección ante la violencia de género en todos estos contextos pues de, como decimos, de migración con COVID-19, ¿verdad? Y también pues yo sé que también hay otras, digamos pues condicionantes que plantean que tenemos que dar atención especial a estos temas y para ello pues contamos en este primer panel con tres distinguidas expositoras. La primera es Natalia Carmona, que básicamente Natalia pues es una de las integrantes, es integrante de la Secretaría de de las Mujeres Migrantes en Chile y nos va a dar su perspectiva desde ese punto de vista. Y también contamos con la presencia de Fabiola Navarro, que es de, bueno, es chilena pero también estadounidense y es abogada de inmigración en San Diego, Estados Unidos. Y también podemos compartir de Fabiola que trabaja en la problemática de violencias y discriminación que se enfrentan las mujeres migrantes y acerca de los mecanismos de protección que pueden ellas acceder y de definición de estatus migratorio. Y también tenemos para este primer segmento a Kathy Huger de Estados Unidos. Kathy es especialista en justicia social y migración y también podemos decir que trabaja en temas de justicia social con enfoques de feminismo, migración, educación, entre otros. Sus exploraciones la llevan a los albergues de inmigrantes en México y a los Estados Unidos, donde ha conocido de primera mano la situación de personas que están buscando asilo. Así que entonces para mí es un gran gusto, pues tienen a ustedes, decimos, 15 minutos, pero vamos a hacer más o menos, yo les voy a avisar cuando ya tengamos nueve minutos para que vayan cerrando, porque la idea es que no pasemos los 12 minutos, ¿verdad? Para que haya un buen momento de diálogo y de interacción con los participantes, los participantes en este evento. Entonces quiero dar la palabra, por favor, a Natalia Carmona de Colombia para el primer proceso, para su primera intervención y yo voy avisándoles poco a poco para ir, pues, teniendo un mejor control de tiempos para que no se nos vaya de las manos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, sí te escuchamos bien, Natalia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Agradecer por la invitación. Bueno, muy contenta de estar acá con todos y todas, todos ustedes. Bueno, yo intentaré ser muy concreta porque son muchos temas, es bien amplio y hartas cosas que comentar desde el ámbito de la experiencia, pero partir por qué es la Secretaría de Mujeres Inmigrantes y cómo surge. Nosotras somos una colectiva de mujeres inmigrantes residentes en Chile, principalmente en Santiago de Chile o en la quinta región, donde nos empezamos a juntar en torno a la necesidad de tener redes y hacer contención. Porque, bueno, parte de la migración también tiene que ver con trasladarte, perder tus redes, no tener contactos en el país que te acoge y nosotras empezamos a visualizar y a sentir sobre todo esta necesidad. Y eso nos llevó a juntarnos y empezar a conversar acerca del tema, pero también a darnos cuenta de la importancia de poder incidir en políticas públicas en Chile en torno a la realidad de las mujeres inmigrantes, quienes somos las que habitamos acá. Pero también porque veíamos la importancia de hablar de nosotras y que lo hiciéramos nosotras mismas, porque veníamos de una dinámica donde nos estaban objetivizando. Entonces, vamos a estudiar la migración, vamos a estudiar a las mujeres migrantes, pero que ellas no hablen solo, que permitan ser objetos de investigación. Entonces, bueno, por ahí también queríamos y quería hacer énfasis en esto porque es una reivindicación no solo de nosotras, sino de las organizaciones de migrantes de las que hacemos parte, que hay una plataforma más amplia que es la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, y es la reivindicación de tener la capacidad de hablar por nosotres, por nosotres, en diferentes ámbitos. Ya, el título de mi ponencia es violencia institucional, la primera barrera para eliminar la violencia de género en mujeres migrantes y disidencia sexogénero, migrantes, refugiadas y antirracistas en Chile. Es bastante largo, pero bueno, ahí lo vamos a ir desglosando. Eso intentaré porque es muy poco tiempo. Entonces, ¿por qué hablamos nosotras que la violencia institucional es la primera barrera para poder empezar a eliminar la violencia de género? Porque Olga ya daba ciertos pincelazos que entiendo que eran en general, pero que aterrizándolo al contexto de Chile, podemos ir desglosando o podemos ir conversando de por qué se va dando esta violencia institucional. Ella nos hablaba de que está este convenio, esta convención para una migración segura, ordenada, regular. Si bien hay muchos países que lo firmaron, Chile no lo firmó. Chile, junto con Israel y Estados Unidos, fueron uno de los países que no firmaron este convenio. Entonces, desde las organizaciones, pero también nosotras, como mujeres inmigrantes, obvio que queremos una migración segura, ordenada y regular. Nadie quiere llegar y salir de su país para llegar a vivir en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones donde no se te considere sujeta a derecho, donde sientas o que estás invisibilizada. Entonces, claro, no es que las comunidades inmigrantes y las organizaciones estemos en contra de esto. Por supuesto que lo estamos, pero desafortunadamente Chile no firmó este pacto mundial. En ese sentido, y aterrizándolo más, en términos de la experiencia que nosotras hemos venido recogiendo a lo largo de estos dos años y medio que llevamos constituidas como Secretaría de Mujeres Inmigrantes, nos hemos dado cuenta que, y porque también nos ha pasado a nosotras, lo hemos vivido, y algunas de nuestras integrantes compañeras activas de la colectiva lo viven, es estar en situación irregular y ahora nosotras tenemos una nueva categoría que es estar en situación semirregular. Y esto es debido a que, a que el Departamento de Extranjería e Inmigraciones en Chile, quien es que regula y tiene la potestad de denegarte o aceptarte los trámites para que tú estés regular en el país, cada vez va poniendo más trabas. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos en mi caso personal, cuando yo llegué hace cinco años atrás, mi primera residencia y la resolución de esta se tardó seis meses. Ahora, en la actualidad, y estamos hablando de dos años atrás, hasta ahora se está tardando alrededor de dos años, dos años y medio. Mientras tú esperas ese documento y esa resolución, tú no eres nadie acá. No puedes abrir una cuenta de ahorros, no puedes afiliarte a ciertos sistemas sociales, no tienes ciertos derechos. Entonces, claro, estás dos años y medio que no eres irregular, pero tampoco eres regular. Y a eso le llamamos en situación de semirregularidad. Esto es un gran volumen de personas y sobre todo mujeres que están en esta situación, pero hay otro que es el de la irregularidad. ¿Qué pasa? También por ahí Olga comentaba el cierre de fronteras. Con el COVID, lo que nos ha pasado a las organizaciones de migrantes y a nosotras como colectividad de mujeres migrantes, ojo, que no somos las representantes de la realidad de diversidad de lo que viven las mujeres migrantes en Chile, sino que intentamos ser un espacio para poder denunciar y visibilizar las vulnerabilidades que vivimos las diferentes mujeres que habitamos este territorio. Nosotras que hemos identificado en torno a la pandemia, como para ir entrando en materia, que todo lo que hemos venido denunciando desde que llegó el actual gobierno, que es de Sebastián Piñera, que ha criminalizado la migración, que ha criminalizado ciertas nacionalidades, que ha sido xenófobo, racista en su discurso, que ha avalado la xenófobia y la discriminación desde los medios de comunicación, que ha criminalizado a las organizaciones de migrantes. Con el cierre de fronteras, lo que hemos visto es que se ha agudizado la situación. Entonces, con el COVID, antes del COVID, veníamos denunciando qué es ser migrante, cómo se vive, cuál es la situación, y lo que hacían era invisibilizarnos. Con el COVID, lo que se logró fue que todo eso que habíamos diagnosticado, levantado y que veníamos denunciando por diferentes medios, saliera a la luz pública. Ojo, que en Chile sucedió la claridad que el 18 de octubre del 2019 se da la famosa revuelta popular, otros le llaman estallido social, yo prefiero llamar la revuelta popular, y ahí también se empieza a visibilizar que el problema, o que los problemas, las problemáticas de lo que sucede en Chile, el que llaman el jaguar de América, el país más desarrollado de Latinoamérica, empieza a manifestar una serie de problemáticas sociales de donde la población migrante venía siendo criminalizada por todo lo que sucedió. Para ejemplificar, se dio una subida de los contagios de VIH-Sida, y los medios de comunicación avalados con el Estado, en este caso con el gobierno actual, le echaron la culpa a la población migrante, refiriéndose específicamente a la haitiana, de que los contagios aumentaran. ¿Ya? ¿Qué sucede? Se da el estallido, la revuelta popular, y se empieza a dar cuenta, o a visibilizar, no solo en términos nacionales, sino extranjeros, que en Chile sucede algo más complejo. Y ahí es donde nosotras aprovechamos y decimos, bueno, ojo, que es que el tema de la migración viene siendo compleja desde hace unos años atrás. Refiriéndome y volviendo al tema del cierre de las fronteras, ¿qué pasa? En Chile hay visas consulares. Se partió con República Dominicana, luego con Haití, y hace muy poco con Venezuela. En este sentido, la experiencia más antigua que tiene que ver con las compañeras dominicanas, lo que hemos visto es que independiente de que tengan visas consulares, de que se cierren las fronteras por X o Y motivo. En este caso, por el tema de la pandemia, las personas siguen entrando y la mayoría de ellas son mujeres. Lo último que hemos identificado es que las compañeras venezolanas se vienen, entran por pasos no habilitados, pasan el desierto caminando y vienen con sus hijos y o con sus padres, madres que son personas mayores. Hace un par de meses murió una compañera venezolana intentando entrar a Chile por paso no habilitado en el desierto. Entonces, la situación es mucho más grave. El cierre de fronteras no impide que las compañeras en este caso sigan entrando. La situación es muy grave. La situación es muy precaria y les voy a ir contando en qué estamos en la actualidad. Entonces, en este caso a esto nos referimos con la violencia institucional. ¿Por qué? Porque son puros impedimentos y trabas para poder regularizarte, que es lo más importante en este país tener un documento donde te reconozcan como persona, donde no te invisibilicen, donde tú te sientas sujeta de derechos, donde puedes ir a exigir derechos, asistencia social, médicos, educación. Eso no lo tenemos y no se está cumpliendo. Entonces, durante la pandemia esto se agudizó. Las organizaciones sociales lo que hicimos de migración fue atender esta necesidad y darnos cuenta de la precarización en en torno un poco al diagnóstico que comentaba Olga. El hacinamiento, no poder acceder a trabajos formales, el tener tus hijos en casa, vivir dos o tres familias en un cuarto. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Actualmente estamos en una situación y no quiero desaprovechar la oportunidad también para hacer la denuncia. Veníamos ya un tiempo atrás, sobre todo este año, que el gobierno actual le dio como trámite urgente la aprobación de un nuevo proyecto de ley de migraciones y extranjería que en comparación analíticamente con lo que es el decreto ley de extranjería que nos regula nuestros derechos o el acceso a los migrantes que viene de época de dictadura es mucho peor que el creado en dictadura. O sea, nos van a restringir aún más los derechos, nos van a invisibilizar y lo que vamos a hacer es mano de obra barata precarizada en la que las mujeres estamos en primera línea. Entonces, no quería desaprovechar esta oportunidad para hacer esa denuncia porque hoy se discute y se va a definir si se aprueba o no este proyecto de ley. Esto es a grandes rasgos lo que sucedió un poco en Chile. ¿Ya? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Te pedimos, bueno, decimos disculpas por lo del tiempo, pero muy importante tus reflexiones sobre la migración segura, la necesidad de regularla, ¿verdad? Y también plantearla como, pues claro, la migración es un derecho humano que debería traer consigo el acceso a la protección social, que como bien dices tú, no lo hagan, no hay estas normas y estos marcos. Vamos a pasar entonces, por favor, con Fabiola Navarro, que es abogada de inmigración de Santiago en Estados Unidos. Por favor, Fabiola, entró con el estudio. Buenos días, ¿me escuchas bien? Sí, bien. Ok. Bueno, buenos días a todos. Es un honor estar compartiendo esta presentación junto a tan cantidad de expertas en el tema. Yo soy abogada de inmigración, tengo mi oficina, llevo ocho años practicando la ley de inmigración en Estados Unidos, pero también soy abogada de Chile y obviamente escuchando a la señora Natalia es bastante doloroso saber que la realidad de Chile es tan triste como la que ocurre aquí en Estados Unidos. La situación en Estados Unidos aquí quizás es mil veces más complicada. Chile recién está empezando, lamentablemente, esta historia donde las mujeres inmigrantes son abusadas y privadas que deberíamos tener, digamos, si los países respetaran los tratados internacionales, ¿verdad? El tema es bastante complicado. Yo, como abogada de inmigración, quiero contarles más o menos lo que está ocurriendo. Aquí también se cerraron las fronteras de acuerdo a las políticas del gobierno de Trump. Hay más de 200.000 inmigrantes que están esperando entrar en la frontera. El gobierno de Trump les impidió poder entrar para poder presentar sus casos de asilo, por lo tanto, la crisis es bastante grande. Y las personas que han podido entrar a los Estados Unidos han sido detenidas y puestas en centro de detenciones por un periodo absolutamente, digamos, que viola, no sé, un tiempo que es inaceptable. O sea, estamos pensando de personas que llevan seis meses, un año, más de un año detenidas y sin poder acceder a, digamos, a una protección legal. Y es ahí donde, por ejemplo, yo quiero compartir situaciones que son inaceptables, como lo que está ocurriendo en Georgia, donde mujeres se ha descubierto que han sido sometidas a, digamos, esterilizaciones, donde se descubrió que están, discúlpeme que no, I forgot the word, perdón, es que sabe que me cuesta hablar porque no me puedo ver y es como que estoy hablando en la pantalla, esterextomías, perdón, donde básicamente las esterilizan y esto ha sido, obviamente, una violación en contra de las mujeres y creo que es algo que se tiene que denunciar. Y cuando las mujeres empezaron a denunciar, lo que hizo el gobierno a través de, digamos, del Departamento de Homeland Security es empezar a deportarlas para evitar que los abogados pudiésemos establecer una investigación y proteger a estas mujeres. Entonces, eso es una cosa que está ocurriendo bastante grave en contra de las mujeres inmigrantes en Estados Unidos. También, obviamente, la situación del COVID-19 ha impedido que las organizaciones que protegen a las mujeres puedan acceder directamente, digamos, a poder establecer una relación y poder determinar qué mujeres pueden ser protegidas por los abogados. Entonces, lo que han hecho las organizaciones es establecer mecanismos a través de llamadas telefónicas, videoconferencias, todos hemos tratado de poder contactar a las víctimas de violencia doméstica, digamos, para poderles darles apoyo a través de las redes, digamos, que se permitan. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Es tratar de, primero, proteger a la víctima de violencia doméstica. Ok. Lo que sucede es que, básicamente, lo que están haciendo las organizaciones y también yo, por ejemplo, en mi oficina, es tratar de determinar y no cuáles son las personas que necesitan ayuda y tratar de ayudarlas. Y lo que se pretende con las organizaciones, básicamente, es tratar de proteger a la persona, ver si, por ejemplo, se puede hacer un videoconferencia, una llamada telefónica, contactar a una tercera persona para que la persona tenga una situación de seguridad y de privacidad para denunciar estos casos. La otra dificultad que se tiene es, obviamente, cómo se puede obtener toda la documentación para presentar un caso de inmigración y proteger al inmigrante. Entonces, ha sido bastante complicado, requiere mucho más tiempo poder proteger a los inmigrantes, pero las organizaciones, los abogados, por ejemplo, yo soy parte de EILA, que es la Organización de Abogados de Inmigración de Estados Unidos. Todos estamos tratando de colaborar y así como tratar de hacer lo más posible, de poder obtener la documentación de las personas, ya sea a través de online, ya sea a través de que vengan a la oficina y te lo dejen afuera de la oficina. O sea, yo creo que, básicamente, estamos tratando de hacer todo lo humanamente posible para revertir todas las políticas que la administración de Trump ha implementado y que han hecho mucho más difícil poder ayudar a los inmigrantes. Esas formas de poder ayudar a los inmigrantes, quisiera darlas a conocer para que ustedes puedan compartir esta información con sus organizaciones. O sea, básicamente, las mujeres inmigrantes tienen cuatro formas de poder inmigrar a los Estados Unidos. La primera, obviamente, es a través de familiares, ya que es donde la mayoría de las mujeres que no han nacido en Estados Unidos pueden obtener, digamos, la posibilidad de legalizarse en Estados Unidos. También las visas de trabajo, las visas humanitarias y el asilo. Entonces, me voy a focalizar, básicamente, en las visas humanitarias. Dentro de las visas humanitarias, las mujeres tienen la capacidad de pedir las visas de tráfico humano. Entonces, si una mujer es víctima de tráfico humano, puede pedir la visa T. Si la mujer es víctima de crímenes que son en manos, por ejemplo, de violencia doméstica y que no son en manos de estadounidenses, digamos, que el agresor no es un ciudadano norteamericano, la mujer podría acceder a las visas U, que son las visas de crímenes. También está la visa de VAWA, que es de la ley de la violencia en contra de la mujer. Y esa está destinada para las personas que están casadas con ciudadanos norteamericanos, residentes norteamericanos. Entonces, esas son lo que llamamos las visas humanitarias. Y también los niñas pueden acceder a la visa que se llama como una visa especial para jóvenes inmigrantes que son menores de 21 años. Y ahí es donde yo me especializo más en las visas SIGES, que son para las niñas que sufren y que son abandonadas por su padre o por su madre. Entonces, esas cuatro visas humanitarias, una mujer o una niña podría acceder para poder arreglar papeles en los Estados Unidos. Luego tenemos el asilo, y ahí es donde también durante la pandemia ha sido, y durante básicamente la administración de Trump, ha sido bastante complicado poder ayudar a los inmigrantes con los casos de asilo. Porque, por ejemplo, históricamente, o no históricamente, en la última década, los abogados de inmigración habíamos logrado, a través de los casos, de poder proteger, por ejemplo, las víctimas de violencia doméstica. Y se había ganado un caso, que es el caso de ARCG, donde se podía argumentar que una mujer se merecía ser protegida a través del asilo por haber sido víctima de violencia doméstica. Sin embargo, la administración de Trump, a través de un caso del fiscal general de la Nación, revirtió este caso e impidió que una mujer que ha sido víctima de violencia doméstica pueda acceder al asilo, porque lo determinó como una víctima de un crimen privado versus un crimen que ha sido cometido por el Estado o por el país de origen de la víctima. Entonces, ha sido bastante difícil realmente, como abogada de inmigración, poder proteger a la mujer inmigrante, porque cada vez se nos cierran más las puertas y se hace más difícil poder proteger a los inmigrantes con respecto al asilo. ¿Me entiendes? ¿Qué más les puedo contar? O sea, la verdad... Tienes como dos minutos más, dos minutos más nada más. Ok. Entonces, básicamente, la verdad es que en diez minutos es súper difícil explicar todo lo que implica la ley de inmigración, pero sin embargo, solamente transmitir. Las organizaciones, tanto de abogados, las organizaciones sin fines de lucro que están tratando de proteger a los inmigrantes, hacen lo imposible por ayudar a revertir toda esta situación. Tenemos la esperanza de que con el gobierno de Biden las cosas quizás vuelvan un poco a la normalidad que existía antes, aunque la realidad es que Estados Unidos siempre le ha cerrado la frontera a los inmigrantes, pero son las organizaciones civiles las cuales tratamos de protegerlas y hacer todo lo humanamente posible para que se cumplan, digamos, para que se respeten los derechos humanos de las personas. Disculpen las interrupciones, pero realmente es difícil con el sonido y todo poder haber expresado en mayor detalle lo que está ocurriendo acá en Estados Unidos. Muy bien, Fabiola, muy bien, gracias. Muy bien, muchísimo. La verdad que tu trabajo sobre el tema de la defensa legal, ¿verdad?, es precisamente importante para las niñas en este caso que están en ese país, ¿verdad?, con todo lo que tú nos cuentas y que sabemos que han sido los horrores hacia la migración por parte de estos gobiernos. Y también, pues, un dolor muy fuerte el tema del abuso que nos conecta los compartes de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en estos espacios de detención. Voy a entonces dar la palabra a Kathy Bugher, que es especialista en justicia social e inmigración de Estados Unidos. Kathy, por favor, bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación de participar hoy. Me alegra mucho poder participar y aprender con todos ustedes. Yo me llamo Kathy Bugher, estoy en Denver, Colorado, en los Estados Unidos, aunque cuando sea posible. Paso mucho tiempo en México, en los albergues de los migrantes, y en El Salvador con las feministas, con la colectiva feminista, con la Agrupación Ciudadana para la Despanalización del Aborto allí. Pues quisiera compartir una mirada, un grupo de solicitantes de asilo en la frontera México-Estados Unidos, en Matamoros, Tamaulipas, México, que está al otro lado de la frontera de Brownsville, Texas, en Estados Unidos. Y ahí se puede ver en el mapa esta estrella. Antes había una flechita aquí para mover las fotos. Pues yo he ido allá, a este lugar en la frontera, varias veces, la última vez en febrero de este año, como activista feminista, investigadora independiente, para entender mejor la situación de las mujeres que están huyendo de violencia y que están siguiendo la manera prescrita, están intentando entrar legalmente a los Estados Unidos, según las leyes internacionales y de los Estados Unidos, para pedir asilo. Pero los Estados Unidos no están siguiendo sus propias reglas. Empezando, en 2018, cuando más y más centroamericanos, centroamericanas y personas de otros países estaban llegando a la frontera después de viajes terribles desde sus propios países y intentando cruzar y pedir asilo. Luego, el gobierno de Trump quería detener a todas estas personas y desanimar a otras. Y en ese año, los Estados Unidos implementó una práctica cruel y inhumana que también es ilegal, pero lo hicieron. En los puentes de Matamoros a Brownsville y también en todas partes de la frontera, que se llama metering o mediación, donde solo dejaban entrar, pasar un pequeño número de personas cada día, mucho menos que el número que estaban esperando. Y mientras que esperaba, la gente dormía en los puentes sin protección del agua, del sol, sin comida, sin nada, en temperaturas de 40 grados o más. Y eso es lo que muestra esta foto de una pequeña familia que estaba ahí esperando. Y allí estaban, aquí y en otras partes, si puede pasar a la próxima foto. Sí, ok, voy a explicar esto en un momento. Pero voluntarios de Brownsville y de Matamoros se organizaron para llevar comida, carpas, pañales para sus bebés y todo. Pero allí estaban viviendo por meses a la vez. Y esta foto, estas son las listas. Y eso era un sistema completamente, y sigue siendo, un sistema completamente arbitrario, sin transparencia. ¿Puede pasar a la próxima? Sí, esa es más de la lista de las personas y sus países. Y cada día o cada otro día llegó alguien del lado de Estados Unidos, al lado de México y dijo, ah, hoy vamos a aceptar dos familias de tres personas y dos solteros, o cualquier combinación de personas. Y la persona que tiene su nombre primero en la lista puede pasar. Pero así pasaron meses esperando. Y si puede pasar a otra foto, por favor. Esta es una familia que está viviendo ahí. Esta mujer, esta es una familia nicaragüense. Ella estaba como tomando responsabilidad por la lista, intentando poner un poco de orden cuando no había nada, nada de orden. Y la próxima, por favor. Esta es una vista de una pequeña parte del campamento. Ha cambiado varias veces, pero miles de personas viviendo ahí. El campamento siguió creciendo de 35 a 200 a 600, 1500, y posiblemente en su máximo, nadie sabe por seguro, de unos 2,500 antes de la llegada de COVID. Matamoros es uno de los lugares más peligrosos de México por la presencia fuerte de carteles. El proceso de metering provocó muchísima extorsión. Los con dinero pueden comprar su entrada a los Estados Unidos. Y fue susurrado y observado que a veces forzaron a algunas mujeres a subir al tercer piso del edificio de los oficiales mexicanos para ser sometidas al abuso sexual, en cambio, por la oportunidad de cruzar el puente más rápido. Luego, el gobierno de Trump inició otro programa hasta más cruel. Se llama Protocolo de Protección de Migrantes, MPP. Pero muchas personas dicen persecución en vez de protección. En vez de dejar a la gente cruzar y luego recibir una visa temporaria para ir donde sus familiares, para esperar sus audiencias en la corte con MPP, los Estados Unidos devolvió a la gran mayoría de la gente a México para esperar por meses. ¿Se puede pasar a otra foto? Sí, esta es parte de la vida en los campamentos y las comidas y la próxima. Y actividades para los niños y las niñas y la próxima. Y aquí están devolviendo a la gente. Los primeros días que estaban empezando este programa de MPP, la gente estaba en shock. Habían estado esperando por meses para cruzar, al fin cruzan, y luego el próximo día los devuelven a México como destrozados. La próxima, por favor. Y ahí están entrando otra vez a México para esperar meses, un año quizás, para tener sus audiencias y averiguar si iban a recibir asilo o no. La gente ahí sufre de una falta de una vivienda digna, de higiene básica, de agua potable, de atención médica, de atención para bebés, niños, niñas. Hay una organización de voluntarios de Brownsville que se llama Team Brownsville que ha trabajado sin parar desde julio de 2018 para intentar resolver todos los problemas posibles. A principio no hubo agua limpia y utilizaron el río Bravo, que es altamente contaminado, pero era el único lugar que tenían por mucho tiempo. Y tampoco al principio tenían latrinas. Y al fin, Team Brownsville y otros grupos lograron conseguir duchas y latrinas. Las mujeres siempre han tenido miedo de salir de sus tiendas de campamento en la noche para ir a las latrinas porque no quieren dejar a sus hijos e hijas solos y tampoco quieren llevarlos porque es tan peligroso andar en el campamento en la noche. Y hay muchas personas que no deberían estar en el programa de MPP según las reglas mismas de los Estados Unidos, pero ahí están como mujeres embarazadas, hasta mujeres con complicaciones, personas con enfermedades físicas y mentales graves, personas con discapacidad. Y las abogadas, hay algunas abogadas magníficas que están ahí que han logrado ayudar a algunas personas a cruzar y ejercer su derecho de hacerlo, pero todo esto es completamente arbitrario también. Otras personas han intentado cruzar el río que no parece tan fuerte, pero es un río peligrosísimo. Tiene corrientes muy fuertes debajo de la superficie y mucha gente se ha ahogado. No sé si ustedes recuerdan, hace un poco más de un año, un hombre que se llamaba Oscar y su hija Valeria del Salvador que se ahogaron ahí mismo en este mismo lugar. Y otra cosa muy triste, muy terrible, es que hay muchas madres y algunos padres que están mandando a sus hijos e hijas solas y solos para cruzar el puente porque si llegan como menores de edad no acompañados, los Estados Unidos no les pueden negar la entrada, aunque lo hacen. Y luego ellos pueden ir donde sus familiares en los Estados Unidos. Es una de estas situaciones donde sus mamás principalmente tienen que decidir qué van a hacer y pensando en intentar tener algún futuro, los mandan sabiendo que quizás nunca los van a ver otra vez en la vida. Y yo me entriste... Tenemos dos minutos nada más para cerrar. Tenemos dos minutos, ok. Ok. Pues está pasando todo esto, las cortes, que esto es como en las tormentas y han habido tormentas mucho peores que eso. Pero en este contexto cayó la pandemia de COVID y cerraron la frontera, perdieron mucho del apoyo que estaban recibiendo y en particular mucho del apoyo como emocional, personal. Tim Brownsville ha logrado seguir mandando cosas, cosas materiales, pero estas relaciones humanas han perdido mucho de esto. Y luego otro golpe fue el hurucán Hanen en julio que inundó el campamento con víboras y ratones y zancudos. Y hay muchos más niños y niñas cruzando solos y solas ahora. Y en el campamento mismo hay un poco de ayuda sanitaria ahí mismo. La gente usa las mascarillas y se lavan las manos, pero la distancia social es casi imposible en este lugar. ¿Y qué necesita pasar? Pues claro, es una gran responsabilidad de los Estados Unidos de cambiar sus políticas y prácticas migratorias y observar las normas internacionales al mínimo. Y parece que hay unas posibilidades, como mencionó Fabiola, que el presidente electo Biden podría cambiar algunas cosas, como el programa de MPP, su primer día, si decide hacerlo. Pero básicamente tenemos que reconstruir y reconocer el derecho a pedir asilo por razones de violencia de género. Y tenemos que poner atención en las causas a raíz, la desigualdad, la pobreza, la misoginia. Y estos son algunos activistas afuera que están protestando contra las políticas. Ahí estoy yo en la camiseta. Nada, nada, nada. Ok. Pues ahí voy a terminar. Escoja su lado en la historia, dice. Muchísimas gracias. Gracias, Katy. Te agradecemos muchísimo. Disculpas por los tiempos. Verdad que un poco me toca a mí estar en ese proceso. Pero también, bueno, realmente muy sorprendente, ¿verdad? Y la verdad que agradecemos tu trabajo de campo. Y la verdad, pues, revelar el trato inhumano, el hacinamiento, la falta de servicios básicos, especialmente en el tema de COVID ahorita, en estos campamentos en la frontera. Agradecemos, pues, porque has estado documentando y has puesto de manifiesto todas las violencias que se viven en los mismos. Y también, pues, cuando vuelven al otro lado de México. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo panel. Vamos a tener entonces también acá la participación de tres expositoras muy reconocidas. Me da mucho gusto de mencionar entonces a Violeta González, que es la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas de Argentina. Presentar también a nuestra querida Ana Silvia Monzón de Guatemala, que es profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, una de nuestras mayores exponentes del feminismo, en la cual nos sentimos todas alumnas también. Y también a nuestra querida Diana Miloslavich Tupac, que es integrante del Centro de la Mujer Flora Tristán y también es integrante de la Red Mujería Hábitat América Latina en Perú. Entonces, vamos a dejar entonces ahora los micrófonos para Violeta González, para que nos puedas plantear tu presentación. Y recuerden que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, primero, buenos días. Bueno, buenas tardes acá en Argentina. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber expuesto esta temática tan importante y de tanta urgencia a nivel latinoamericano y creo que mundial. Yo me llamo Violeta González, soy mexicana y soy migrante acá en Argentina. Primero que nada, que sepan comprender que me siento mal, entonces voy a tratar de hacer lo mejor posible y estar presente en todo el panel. Bueno, soy de una organización llamada Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina. Tiene 20 años en el país. Precisamente la dedicancia de esta organización, de la que formo parte como voluntaria y también como trabajadora activa en algunos proyectos, es trabajar por los derechos humanos de las personas migrantes en Argentina. La organización ha incidido en varias leyes, como la Ley de Refugiados, la Ley de Migraciones, la Ley de Trabajadoras de Casa Particular. Ha estado presente en la recomendación del protocolo CEDAW y, entre otras cosas, en la ratificación del Convenio 189. Bueno, entre estas cosas, ¿por qué lo menciono? Porque precisamente lo que vamos a hablar es de género, trabajo y migración en este contexto al acceso de medios de vida de la pandemia, un contexto excepcional a nivel mundial. Yo lo que voy a hablar es básicamente de la experiencia de Amunra a partir de esta pandemia que comenzó en marzo y, bueno, se ha extendido, aunque aquí en Argentina ya no estamos en aslamiento social preventivo y obligatorio estricto, sí estamos en otra etapa que es el distanciamiento. Aún así, bueno, si bien salimos de la cuarentena obligatoria donde nos obligaba al encierro, bueno, ahora ya se puede salir más a la calle, ya hay otro tipo de vida, pero, bueno, las implicancias de lo otro se están viendo también reflejadas. Bueno, desde Amunra, nosotras estuvimos trabajando, son las migrantes y estuvimos atendiendo algunas demandas que eran inmediatas y observando algunas problemáticas. Bueno, ya hablaron por ahí de la feminización de la migración, el cómo nosotras, si bien trabajamos con mujeres migrantes, mujeres migrantes trans y de ciencias migrantes, también atendemos a las familias. Entonces, bueno, muchas de estas mujeres con las que nosotras trabajamos, incluso de las que, o sea, incluso nosotras que somos voluntarias, somos jefas de hogar, somos quienes nos hacemos cargo de las familias y también se hacen cargo y nos hacemos cargo de nuestras familias en nuestros lugares de origen, con el envío de remesas, que se origina a través del trabajo que tenemos acá. Bueno, para hondar un poquito más en el asunto y contarles un poquito de Argentina, Argentina alrededor del 6%, 5% de la población es migrante y el 53% somos mujeres. Aunque estos son los datos oficiales de migraciones, bueno, cabría resaltar que habría que hacer un bagaje más profundo de quiénes son también las disidencias migrantes, las mujeres trans. Argentina cuenta con leyes muy interesantes acerca en ese sentido, incluso la ley de migraciones, que es, yo la veo como algo a nivel internacional que puede ser de observación, porque desde el primer artículo habla de sujetos de derechos, de las personas migrantes. Bueno, aún existen un montón de sesgos en esta materia que venimos diciéndolo desde anterior a la pandemia y que ahora es como, se ve muy incrementado, que es de lo que hablaron las otras compañeras y es de lo que, bueno, habría que hablar en el caso de Argentina, yo como representante de una organización, pero que sin embargo hay muchas personas de organizaciones en Argentina que están viendo los mismos casos e incluso otras problemáticas. ¿Por qué vamos a hablar de género y trabajo? Bueno, por esta cuestión de que vamos a problematizar las dinámicas de poder y las dinámicas económicas entre empleador, empleada, el trabajo informal y, bueno, las representaciones que damos nosotras las mujeres, las mujeres migrantes trans, en este impacto que tenemos en la salud y en lo laboral. Nosotras acá en Argentina, como Amunra, antes de la pandemia y ahora aún más, vislumbramos algunas problemáticas que son las que quiero hablar y que son las que quiero reflexionar y tratar de construir algunas propuestas entre todas nosotras para poder enriquecernos y para poder llevarlas a cabo. Nosotras tenemos que, cuando nos encontramos con las mujeres migrantes, con las mujeres migrantes trans en territorio, que son otras problemáticas, eso lo asumo y que como Amunra tendríamos que profundizar más en ese sentido. Pero bueno, hablando en materia general, es que no se conocen las leyes en materia laboral. Hemos hecho algunas encuestas antes de la pandemia y también otras organizaciones han hecho algunas encuestas en este sentido y por eso las traigo para poderlas mencionar, de que no se conocen las leyes en materia laboral y también hay una falta de información acerca de nuestros derechos, tanto de la ley de migraciones como la ley de trabajadoras de casa particular, como las leyes laborales, como el acceso a la salud. Y en esta pandemia se incrementa porque, además que no las conocemos, las redes de apoyo que se tienen como migrantes a veces son escasas o nulas. Muchas mujeres migrantes en Amunra, cuando nosotras trabajamos en ello, cuando hacemos investigación, cuando vamos a territorio, migran porque una es la violencia sistemática hacia las mujeres que tienen en sus países de origen, la falta de empleo. Tienen Argentina, bueno, en este caso Argentina, y no hay una red de apoyo que contenga. Entonces, a partir de esto, con la pandemia, esta red de apoyo o la poca red de apoyo que teníamos o que tenían, bueno, se hace más pequeña y ya no hay a dónde acudir, en este caso por motivos de violencia, por todo eso. Pero bueno, en materia del mundo laboral o en este sentido, desde la crisis económica en Argentina, bueno, siempre está vinculada Argentina a crisis económicas, pero en el 2015, por ahí, cuando entra un gobierno un tanto más neoliberal, se empiezan a endurecer, además de las políticas migratorias, en materia económica empieza a haber una presión que va a hacer que las personas migrantes tengamos más precariedad aún, así como las locales. Entonces, estas medidas de ajuste llevaron a la pérdida de empleo, incrementándose el trabajo ambulante y el trabajo informal, el cual en este contexto de pandemia viene a relucir que se hace falta derechos para nosotros y que además se vuelve a incrementar de manera sistemática, pero además por el aislamiento social obligatorio que estamos viviendo, sucede que las personas salen a trabajar ambulantemente y son reprimidas constantemente por las fuerzas de seguridad. Esto ya lo veníamos denunciando y otras organizaciones también lo veníamos denunciando desde antes del inicio de la pandemia y ahora está aún más porque se le dio, esto es personal de pensamiento, se le dio a las fuerzas de seguridad la boletita de que, bueno, alguien en la calle que no traiga barbijo o que no esté cumpliendo con el aislamiento social, bueno, hay como cabida para reprimir. Esto no es que lo haya dicho el gobierno en ese sentido, pero bueno, pasó y sigue pasando sobre todo para la comunidad senegalesa, que son por demás vendedores ambulantes y que tiene que ver mucho con la falta de documentación migratoria. Entonces aquí vamos con las problemáticas acrescentadas. La regularización migratoria. Aunque en Argentina, ya lo mencioné, existe la ley 25871 con enfoque de derechos. En muchos casos, si bien la regularización migratoria resulta larga, ahora con la pandemia muchas personas no han podido acceder a este derecho y muchas personas que no son, y muchas mujeres migrantes además, que acaban de llegar al país o que llegaron en marzo y entonces las pescó la pandemia en ese momento y ni siquiera pudieron iniciar el trámite. Y esto tiene que ver mucho también con el desconocimiento de la información. En Argentina el acceso a poderte regularizar se lleva a cabo por internet. Mucha población migrante que vive en villas, es decir, varios, así se le llama a algunos barrios de vulneración social, no tienen acceso, desconocen cómo hacer el trámite. Eso ha unado al hacinamiento y a todas las recurrencias de las que ya han hablado las compañeras anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que ante esa falta de regularización migratoria, vienen a espacios donde los migrantes no tenemos… Dos minutos, disculpa, dos minutos. Ah, ok, ok, sí, sí, sí. No tenemos una cuestión donde podamos acceder a empleos o a trabajos bien remunerados y puede existir la precarización laboral, sí, aunado a la falta de vivienda, a todo ello. Yo quiero enfocarme ahorita en estos dos minutos que me quedan a las trabajadoras de casa de particular que ya hablaron un poco de las crisis de cuidados y todo esto que sucede, de cómo ha habido despidos fuertes para las trabajadoras de casa particular acá en Argentina, que si bien hay una ley que desde el 2013 da derechos a este rubro de trabajo, también muchas de ellas enfermas de COVID por el hacinamiento en el que viven no están teniendo derecho a que se les pague su sueldo y aunado a eso no están yendo a trabajar porque están siendo engañadas, porque no pueden ir, porque no se les está pagando lo que por decreto el gobierno ha puesto en marcha, que es que ante el aislamiento se les tiene que pagar y bueno, acaban de obtener en este sentido un aumento del 24%, pero desde hace dos años no hay aumento de paritarias para ellas. ¿Qué quería mencionar con esto? Y ya para finalizar, es que esta falta de documentación y estas problemáticas de las personas migrantes nos llevan a que no podamos acceder a programas sociales que son tan indispensables en este contexto de pandemia. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia que se dio en Argentina, muchas personas migrantes no pudieron acceder, entre ellas mujeres, desde Amunra atendimos a más de 100 personas que no podían acceder a él, aunado a las personas que no podían. ¿Por qué? Porque no tenían dos años de residencia en Argentina. ¿Y por qué no tienen dos años? Bueno, porque la documentación no se puede acceder a ella de una manera precisa y porque además muchas personas acaban de llegar. Entonces, son parte activa de la economía informalmente, pero no son parte activa porque no tienen un documento que les respalde. Y eso es algo que se vio y que se sigue viendo, aunado a lo de la alimentación. Desde Amunra nos interesaría, como lo dije, poder formular algunas estrategias que entre todas para nosotras implementarlas. Actualmente estamos trabajando en una feria migrante, que es una feria en la que mujeres migrantes que tienen emprendimientos la podemos mostrar a través de la página de internet e Instagram. Estamos trabajando en conjunto con la OIM para llevar información a las mujeres trabajadoras de paz en particular en acceso a la salud y con el Fondo Global de Mujeres. Estamos más por el tiempo. Ok, bueno, muchas gracias. Disculpen, Andro. No, muchas gracias. De verdad, muy amable y muchas gracias porque sabemos que estás un poco mal de salud y entonces haber hecho el esfuerzo es mucho. Muy amable y además recordarnos que estamos en el panel de acceso a medios de vida en el contexto de la recuperación económica. Y como bien Violeta nos señaló, el tema de trabajo, migración, medios de vida, con la crisis de cuidado que estamos enfrentándonos con esta pandemia, más el tema ya en las migraciones, es realmente muy complejo. Incluso quiero decir también que ante esos escenarios complejos se suma también lo de los eventos climáticos, ¿verdad? Y eso nos deja, pues como ahora nos toca con nuestra querida Ana Silvia Monzón de Guatemala, plantearnos, ¿verdad, Ana Silvia? Cómo con el proceso, pues el evento climático que acabamos de pasar con ETA y EIOTA en menos de 14 días, pues también eso provoca una migración climática que, bueno, pues ya todas y todos lo hemos experimentado pues con procesos que vamos apoyando. Entonces, Ana Silvia, me da mucho gusto dejarte los micrófonos a ti y bienvenida a nuestro panel. Muchísimas gracias. Solo voy a colocar mi presentación. Por favor, me indican cuando se vea. Ya, ya se mira. Sí, muy bien. Solo que no, permítanme un momentito. Muy bien. Pues buenos días a todas y todos y todes. Es un enorme gusto encontrarnos en este espacio, encontrar a compañeras con las que hemos conocido en distintos espacios. Y para aprovechar mis 12 minutos, pues yo voy a abordar una perspectiva entre más histórica y contextual, digamos, o de la coyuntura, para ir situando mi planteamiento relacionado con las mujeres migrantes, los medios de vida en tiempo de pandemia. Plantear, ¿verdad?, y situar a las mujeres migrantes en el contexto de Centroamérica, hacer una breve pincelada de las mujeres en la normalidad, esto que se le ha llamado la normalidad, y qué pasa ahora en el COVID-19, y cómo continúan las migraciones. Solo quisiera enfatizar, ¿verdad?, que en qué contexto se dan las migraciones hacia finales del siglo XX, inicios del XXI, cómo esto tiene que ver con el contexto de la globalización, con la deslocalización de la producción, las maquilas, que esto pues viene desde los años 80, la transnacionalización de capitales, la nueva forma de acumulación del capital vía, el capital financiero, y los avances tecnológicos que han ido desplazando a la mano de obra, la extracción de recursos naturales de los países menos desarrollados, que conocemos como el extractivismo, y que causa enormes conflictos a lo largo de toda Latinoamérica. Y en Centroamérica, también, en el contexto de los impactos de los programas de ajuste estructural, que se empezaron a implementar en los 80, y sobre todo en los 90. Cómo esto pues fue profundizando la apertura de las economías, y también se empezó a generar, o sea, una demanda de mano de obra barata desde los Estados Unidos, porque muchas veces ponemos el énfasis en que las personas migran hacia Estados Unidos, pero lo hacen también, porque es una demanda para sostener la economía estadounidense. En Centroamérica, vamos a marcar tres hitos así muy grandes, relacionados con la migración, para colocar esta perspectiva histórica, en las décadas de los 60, 70, la pobreza en el campo, que esta pues continúa, a lo largo del tiempo, la militarización que se empezó a dar en Guatemala y El Salvador, en el marco de políticas de contrainsurgencia, el fracaso de estas ideas del desarrollo, que finalmente no iban a las causas profundas de las desigualdades, recordemos que todavía se estaba con los defectos de la Guerra Fría, ya en los 70, 90, se instaló con mucha fuerza los conflictos armados, tanto en Guatemala como en El Salvador y Nicaragua, esto generó desplazamientos diversos, que se mezclaban, digamos, con la migración puramente económica. Y en los años 90, contradictoriamente, se firman acuerdos de paz, tanto en Guatemala como en El Salvador, pero a la vez se toman las medidas más neoliberales, se abre más la economía, y esto aumenta significativamente la migración. Aquí tenemos algunas cuestiones, algunas causas, tanto de carácter estructural económico, como político, ideológico y cultural. No me voy a detener mucho en esto, porque si no, no me va a dar tiempo, voy a sacar la tarjeta roja y maite, pero es un poco plantear, cómo todo esto que estamos viendo en esta coyuntura, pues es parte de un proceso histórico que se viene dando y que viene perfilando a la región latinoamericana, pero me estoy enfocando en la centroamericana. Este dato que es interesante, de la población que reside en el exterior, en estos tres países de la región, el 22.8% en El Salvador, el 8.0% en Honduras, el 6.4% en Guatemala, y todo esto nos revela que las sociedades centroamericanas, en este caso estamos hablando de estas tres, que es el dato que tenemos, no cuentan, no tienen las posibilidades de retener a su población por las condiciones de pobreza. Los factores que expulsan, y sobre todo a las mujeres en lo que se denomina el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, esto pues está basado en una investigación que hizo ECAAP y el Centro Fray Matías y Voces Mesoamericanas hace dos años, y aquí está planteado cuáles son esos factores, y cómo en El Salvador y Guatemala la primera causa de migración de las mujeres, estamos hablando aquí de las mujeres, es la pobreza, la exclusión y la desigualdad. En ese momento para Honduras, por ejemplo, esa era la segunda causa, pero la primera era la violencia de maras, pandillas, narcotráfico y crimen organizado, y cómo la violencia contra las mujeres era la segunda causa de migración en Guatemala y la número cuatro, digamos, para los otros dos países. Aquí tenemos también la relación de la migración con la ruralidad para marcar cómo es la población rural la que ahora está migrando de una manera, bueno, ha aumentado en la última década, hasta hace una década o dos, tal vez, una década tal vez. La migración provenía de las ciudades, en el caso de Guatemala, aunque muchas personas ya habían migrado del campo a la ciudad, pero cada vez más las personas desde el área rural migran sin pasar por la ciudad. Y aquí tenemos datos relacionados con los porcentajes de menores no acompañados y su vinculación con que provienen de hogares rurales. También este otro dato del porcentaje de guatemaltecos, guatemaltecas que recibieron remesas, este es un dato del 2016, pero sigue siendo vigente y que también vivían en zonas rurales, lo que marca esto que estoy planteando. Es decir, son los y las migrantes quienes están sosteniendo los precarísimos indicadores de salud y educación en nuestros países. Se están dando nuevas dinámicas migratorias, esto en los últimos cinco años y sobre todo en los últimos tres, un aumento de flujos migratorios. Personas que antes no migraban lo están haciendo. En Guatemala el caso emblemático, digamos, o que podemos observar más son los indígenas quechís que no migraban hacia Estados Unidos y esto se empezó a notar hace unos cinco años y ahora pues son son un grupo importante en ese flujo migratorio hacia Estados Unidos. Se está observando con mucha fuerza el desplazamiento forzado interno y externo. Si antes fue por causas de la guerra, ahora es por esta migración climática que ya mencionaba Maite, pero también por otras causas de falta de oportunidades en sus comunidades. Ha habido un aumento de solicitudes de refugio, la feminización de los flujos que también se ha mencionado, que muchas veces, por lo menos en el caso de Guatemala, el número de migrantes internacionales es el 28% más o menos, pero a nivel interno las mujeres migran muchísimo más. También el aumento de menores no acompañados, que es un drama social realmente que no debería existir y que se está marcando con muchísima fuerza. Recordemos la crisis desde el 2015. Miles y miles de niños y niñas en la frontera con Estados Unidos. Cada vez se están dando estas migraciones masivas y esta foto pues es ilustrativa y se están expandiendo las redes familiares o sociales en Estados Unidos que también atraen cada vez más migración. Se ha pasado de un flujo que ha sido intermitente, se ha dicho que, no sé, más de 100 o 200 personas migran cada día a estas caravanas que empezaron en el 2018 y la más reciente, incluso en pandemia, ahorita en el mes de octubre, pero que fue detenida y un poco agresivamente en Guatemala. Esto pues es un fenómeno sin precedentes, salvo la cuestión de la guerra, pero aún en ese momento tenía otras características. Las mujeres entonces migran por la pobreza, como ya he mencionado, por el desempleo, los bajos ingresos, en el caso de Guatemala, el 70% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, no tiene cobertura social. Gracias. Gracias, Maite. Voy a acelerar un poco más. Entonces vemos estas situaciones que están impactando en las vidas de las mujeres, ¿verdad? los cambios climáticos, el efecto que ellas, aunque no migren, pero sufren, digamos, los efectos de la migración de sus parejas, que tienen que quedar a cargo de sus hijos e hijas, la violencia que has mencionado y también la represión cuando son defensoras de derechos. Aquí este, un dato nada más para ilustrar esa situación de disparidad laboral que también coloca a las mujeres en una situación de falta de oportunidades. Cuando se migra en cuerpo femenino, pues se enfrenta también todos estos riesgos desde la violación a derechos humanos en general hasta el abuso sexual a los embarazos no deseados, la prostitución forzada, las mutilaciones, las enfermedades, la desaparición y la muerte y luego también la deportación que es un retorno no deseado, más los impactos psicosociales. Tenemos aquí datos relacionados con la violencia sexual, no me voy a detener en eso porque ya mi tiempo está concluyendo, pero vemos cómo las mujeres centroamericanas hacen este enorme paso por México con muchísimas dificultades. En el contexto la migración no ha cesado, aunque no se le está dando muchísimo visibilidad en los medios de comunicación, ya mis compañeras han planteado cómo las condiciones de exclusión, de desempleo, de pobreza se han agudizado y cómo entonces esta emergencia sanitaria develó las problemáticas estructurales, pero también la gestión poco transparente de los gobiernos que ha derivado, por ejemplo, en las protestas que tenemos ahora en Guatemala. Esta situación ya la mencionaron mis compañeras, no me voy a detener en ella, sobre los impactos que tiene, ahorita voy, Maite, que está teniendo el COVID-19 en las mujeres inmigrantes. Aquí colocarles esta situación, mencionar esta otra migración más silenciosa de jóvenes y jóvenes con educación, pero que tampoco encuentran espacio en sus países. Y solo quisiera cerrar, planteando cómo entonces los medios de vida para las mujeres en esta situación son muchos más escasos y se está retornando, si es que alguna vez se salió, a estos niveles de sobrevivencia, se están ampliando las brechas que ya existían y ahora se están abriendo otras relacionadas con el acceso al internet, por ejemplo. Y aquí, pues, nada más estas fotografías para que veamos el impacto de los huracanes, es decir, a la pandemia se sumó en este caso el Iota y el Eta y esto es lo que se están viviendo ahorita, estas fotografías de ayer en el Quiché y esta fotografía porque tampoco debemos olvidar desde la perspectiva de género interseccionalidad que la diversidad de mujeres que existe. Ya se ha hablado de las mujeres de la diversidad sexual, las jóvenes, las mujeres indígenas y también las personas con discapacidad. Y esta fotografía me encantó porque es otra mujer la que está ayudando a esta compañera. Entonces, creo que eso es lo que quisiera dejar, necesitamos unirnos entre nosotras para enfrentar esta situación. Disculpa, corriendo. Disculpen ustedes, de verdad, discúlpame, excelente. Bueno, siempre es un gusto y un placer escucharte, de verdad, y aprenderte. Y bueno, todo lo que planteas de la migración, de verdad, ruralidad y la persecución que también en este caso las defensoras de derechos humanos tienen que sufrir por el hecho, pues, de defender estos procesos. Vamos entonces a nuestra última panelista con Diana Miloslavi Tupac, que es integrante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y también es integrante del Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú. Entonces, Diana, dejamos a ti los micrófonos en este momento. Bueno, un gusto estar con ustedes, las saludo a todas y voy de frente a lo que tengo que decir, digamos, por el corto tiempo. Bueno, yo le he preparado un paper que después se los comparto. Decir que, sin duda, la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 está y seguirá provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando la desigualdad y de género producto de la discriminación estructural que vivimos. La intersección del género con otras condiciones de vulnerabilidad agonizan el impacto negativo de la crisis. Por ello, es prioritario prestar atención a los grupos de mayor vulnerabilidad como las mujeres migrantes y, en especial, las mujeres venezolanas migrantes sin dejar de atender otras migraciones importantes como son la haitiana, la ecuatoriana y la colombiana en el Perú. de datos de acnurio y M al 2018 al 5 de junio se estimaba que había 5 millones de personas venezolanas dispersas en 14 países en América Latina y 11 países de Sudamérica, entre ellos el Perú, lo que hace que esta población después de la población siria sea la segunda población refugiada a nivel mundial. Yo creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta. Sin embargo, esta plataforma también precisa que muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta venezolanos, venezolanos sin estatus migratorio regular es probable que el número sea más alto. En el gobierno peruano a febrero del 2020 señalaban que había esta población con permiso de residencia y de estancia regular 628.000. Luego, digamos, hay otra cifra, no es cierto que en el reporte de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo se elevaba a 829.000. Sin embargo, somos conscientes que esta cifra es mayor y que estaríamos alrededor de un millón de la población en el Perú. Desde las organizaciones de sociedad civil se han efectuado diversos estudios. Yo me van a disculpar, yo me detengo mucho los estudios porque lo que nosotros hemos aprendido desde el feminismo es que la evidencia es fundamental, digamos, para el trabajo de incidencia en políticas que queremos. El informe de CARE Perú a febrero de este año, producto de un reporte decía que el 80% de aproximadamente un millón de venezolanas y venezolanos que se encuentran en el Perú planean quedarse. El 48% son mujeres que enfrentan barreras para cubrir las necesidades de empleo, salud, educación y seguridad social y tienen una condición migratoria y regular y por su rol de jefa de hogar el 52%. Actualmente las mujeres son las que más ingresan al Perú en una mayor proporción, 58%. La xenofobia, la discriminación, la sensación de desprotección y de inseguridad se manifiesta de manera particular en una encuesta en el 31% de las mujeres refugiadas inmigrantes. Otro dato importante destacar es que el 88% de las personas venezolanas se encuentran en calidad regular o en proceso de regularización. Otro dato que vemos es de que siempre se regularizan más los hombres y esto se explica según los diálogos porque las familias privilegian la regularización migratoria de los hombres que consideran necesario para acceder a un empleo. Esto, no obstante, implica una vulnerabilidad para las mujeres cuya condición no es regular precarizando más su acceso a los servicios. Sobre el tema mismo ya del panel voy a señalar lo siguiente sobre el punto uno de las medidas de protección. Quiero decir que en el Perú luego de varios años de lucha se dio una nueva ley de trabajadoras del hogar durante la pandemia de acuerdo a la firma del convenio 189. Ahora estamos en los plazos que se vencen este diciembre para aprobar un reglamento que implica la obligatoriedad de un contrato laboral y la supervisión laboral por el Ministerio de Trabajo entre otros. Estaremos atentas digamos a que este reglamento incluya a las trabajadoras del hogar de otros países. Para el 2018 el Instituto de Información y Tradística reportó que solamente el 3.4% de la población ocupada venezolana eran trabajadoras del hogar y el 78% eran trabajadores dependientes asalariados que recibían un salario como empleados el 48% y como obreros el 26%. También hay que decir ¿no es cierto? Que todo esto son datos al 2018 que estos han cambiado abruptamente producto de la pandemia. El 27% de la población venezolana desde 15 y más años de edad residente en el país indicó no haber recibido ningún servicio referido a salud reproductiva o sexual mientras que el 67% no accedió a estos servicios y el 7% no tenía conocimiento de estos servicios. Debo señalar que el único servicio que ha dado dos servicios que han dado acceso a la población migrante ha sido el Ministerio de la Mujer a través de su línea 100 de apoyo a la violencia y el Ministerio de Salud finalmente dio el acceso a los servicios integrales de salud solamente para los casos de COVID-19 durante la pandemia y luego a esfuerzos educativos que luego si me alcanzo el tiempo decir del esfuerzo de incorporar a la población migrante al sistema educativo peruano en el Perú digamos respondiendo la pregunta oficialmente no hay ninguna política social que las menciona no recibieron ningún bono de los que con la institución se vinieron repartiendo a pesar digamos que hubo pedidos expresos de incluir digamos a la población migrante los apoyos han sido de organizaciones de sociedad civil y de las iglesias para el 2018 el INEI reportaba que la mayoría de la población venezolana ocupada no tenía seguro de salud o sea antes de la pandemia no tenían seguro de salud ¿no? es decir sin cobertura ¿no? iniciado el estado de emergencia en marzo último esta situación ha cambiado brutamente se ha precarizado más las condiciones de vida de la población migrante venezolana y otras en particular las mujeres esta situación hace que nos propongamos acciones específicas y escenarios en los que debemos seguir incidiendo para lograr cambios importantes como señala la investigadora feminista Janine Anderson entre los muchos cambios potenciales del mundo COVID y post-COVID está la reconfiguración de las estructuras detrás de las vastas desigualdades en la distribución de todo tipo de recursos esenciales para la vida señala en un artículo en un periódico local sobre el mercado de profesionales de la salud y la fuga de los cuidados en el caso nuestro la crisis del COVID es el único momento en que el estado peruano agilizó la contratación de 254 médicos y médicas venezolanos en abril de este año por un decreto de urgencia se creó el registro de cuidadores de salud para permitir la contratación de profesionales de salud extranjeros se les eximió del servicio rural y urbano marginal de salud y se agilizó los trámites burocráticos y se les abrió la posibilidad para el 2021 que extranjeros titular se postulen al servicio mencionado modificaron el registro de contribuyentes para contratar a profesionales de salud y se les abrió el camino para la inscripción pero sólo para el caso de COVID-19 como señala Anderson sólo ha mejorado las condiciones de las y los trabajadores migrantes de la salud por último por último la vivienda de los alquileres como un tema central por el costo de los alquileres que teniendo menos de salario mínimo se les va un mínimo de 100 dólares mensuales los casos de desalojo no están visibles ni documentados en el caso de las organizaciones de derechos humanos las primeras semanas de pandemia hubo que pagar diversos alquileres en las zonas de Lima para evitar los desalojos inmediatos los refugios abiertos no cubren la demanda se registran 800 personas en este tipo de refugios se imaginan ustedes para un millón digamos de migrante 800 para refugios temporales sobre las políticas laborales Perú tiene restricciones laborales para los y las extranjeras sólo el 20% pueden trabajar en empresas como máximo y solamente pueden llegar al 30% de las planillas de sueldos y salarios en el caso de las mujeres según informe de CARIC y de PUC el 27% de mujeres venezolanas son autoempleadas el 14% viven desempleo y el 9% trabaja en casa otro estudio da cuenta que les niegan el empleo por ser venezolanas otras que no les pagan a tiempo o no les pagaron y otras que perdieron el empleo por el cuidado de sus hijas e hijos ya los estudios señalan que la sexualización de las mujeres trabajadoras venezolanas valoren en los servicios de la educación al cliente ASCA 2019 por otro lado me voy al trabajo informales los trabajos informales y precarios no tienen contratos y son sin derechos es mano de obra barata que cobra por debajo del salario mínimo en el Perú que es de 930 soles un equivalente a 260 dólares de este salario el 73% envía remesas a Venezuela las mujeres inmigrantes envían a su país remesas lo que origina una cadena que ya la hemos estudiado en nuestros flujos migratorios de peruanas en el exterior no hay datos de los motos que se envían en Venezuela pero si hay un estudio de cómo es el otro siguen siendo dos minutos para cerrar entonces tenemos este problema de las remesas luego bueno terminar despaso yo el paper el 60% gana 30 soles diarios es decir menos de 10 dólares y solamente el 26% llegaría a 1500 soles mensuales también hay que decir y esto está estudiado que trabajan más de 10 horas diarias el 66% trabaja 6 días a la semana y el 18% trabaja todos los días de la semana en nuestro país en el reciente estudio en el Perú en general se perdió el 41% de empleos esto es para la población peruana y para la población venezolana perdieron el empleo el 43% señalar rápidamente también que el nivel educativo de la población migrante venezolana es muy significativa el 60% tiene educación superior universitaria técnica y tecnológica y el 33% son con grado universitario luego para el tema educativo decir de que el 54% de los niños y niñas venezolanos no está en el sistema educativo por diversas razones que ya no tengo tiempo de mencionar y por último decir sobre el tema era reactivación económica las mujeres venezolanas se desempeñaban como cocineras el 19% meseras camareras el 16% limpiadoras 10% 5% asistentes de servicios en fin pero lo que quiero decirles son los sectores que han sido más golpeados digamos durante la pandemia ¿no es cierto? y entonces de ahí el 43% sin empleo y cierro diciendo la reactivación económica en el Perú camina con lentitud entre la presión de sectores económicos y las políticas sanitarias en medio de una crisis política que no se resuelve ni con el nuevo presidente elegido por el Congreso la pandemia puso al país la imagen de las enormes desigualdades y el fracaso de un modelo económico que no chorreaba para abajo y siguen los defensores de ese modelo dando la lucha para que no haya cambios que incluyan a los sectores más pobres de la población incluyendo las mujeres y también la migración venezolana fundamentalmente gracias muchísimas gracias Diana la verdad que pues han sido dos paneles excelentes hemos visto entonces como desde el panel uno los hemos planteado desde todo el tema de la migración segura la necesidad de regularla todo el proceso pues que tenemos que ver con las abogadas de inmigración tan necesario y tan digamos pues tan puesto de manifiesto porque es que se tienen que plantear ya reformas a los procesos migratorios por ejemplo en Estados Unidos luego como la evidencia pues como dicen construir evidencia desde los propios campamentos que nos ha llevado a que es importante todo este proceso para luego pasar a ver como la reestructuración de los medios de vida cuando estás bueno con el tema del trabajo la migración la ruralidad todo el proceso de los derechos humanos de las principalmente las mujeres y las niñas migrantes el tema de la ilegalidad y la informalidad que también nos puso de manifiesto Diana en la última presentación todo esto se conjuga para llevar para arrojar al borde de las ciudades para arrojar al borde de los derechos humanos de las personas migrantes esta situación que pues este panel ha querido recoger y este evento con estos paneles ha querido recoger hay una serie bueno yo fui un poco así estricta con el tiempo porque cada panelista va a tener todavía dos minutos más al final de las preguntas para cerrar sus ideas y luego ya entraría Olga que va a ser un cierre completo de todo el proceso tenemos algunas de preguntas que han llegado quiero decir que entonces las tenemos acá si no estoy mal aquí están sí por ejemplo algunas de las bueno hay varias preguntas pero las que hemos podido recoger pues dicen a ver quién en el primer panel pues digamos de las panelistas dice una compañera de México pues pregunta Carla Feria dice que en su colonia han llegado muchísimas personas migrantes y como comunidad no saben y no saben cómo pueden ayudar a adaptarse a esos lugares que es nuevo para ellas que nos podrían decir las panelistas del primer de los del primer expositor del primer panel en este proceso y luego también hay otra pregunta que nos llega desde Brasil hay abogados gratuitos en Estados Unidos para las mujeres migrantes pregunta si en Brasil los hay y bueno entonces quería ver que si podrían comenzar a responder estas dos preguntas de las expositoras del panel 1 por favor si si gusta yo bueno respondo yo la mire con respecto a la pregunta de hacer que si hay abogados gratuitos honestamente la situación no es fácil para abogados de inmigración o sea hay organizaciones que trabajan pro bono porque son organizaciones que son sin fines de lucro y contratan abogados que pueden ofrecer digamos servicios gratuitos pero para el abogado en general un caso de asilo requiere años de trabajo o sea honestamente un caso de asilo nunca va a durar menos de dos o tres años si es que tiene la suerte de ser aprobado en primera instancia porque si uno considera la apelación y después ir a a las cortes federales digamos para seguir peleando el caso o sea yo tengo en este momento casos de asilo que ya llevan cuatro años y recién están en el proceso de apelación entonces esperar que un abogado trabaje gratuitamente es bien complicado sin embargo existen organizaciones por ejemplo en San Diego que yo conozco que ayudan pero es un mínimo de la población porque no dan abasto o sea están absolutamente colapsados y sobre todo teniendo en cuenta ahora la cantidad de miles de inmigrantes que están en la frontera ha sido bastante complicado y se hacen esfuerzos enormes por ejemplo yo soy abogada voluntaria del consulado mexicano y tratamos de hacer colaboración mutua entre los miembros de EILA con el consulado para ver cómo se puede hacer y lo que se logra básicamente es de repente obtener que abogados trabajen por un precio menor digamos pero no es fácil obtener representación gratuita por lo complejo que significan los casos de asilo muchas gracias y si alguien puede responder la pregunta que nos decía la compañera de México qué condicionantes y qué pueden hacer ellas qué pueden construir como condiciones para personas que llegan digamos siendo migrantes y pues por lo menos sabiendo que tienen ese estatus migratorio pues pendiente y para ofrecerles como comunidad un espacio para acogirlos si alguien puede responder del primer panel yo puedo intentar soy Kathy yo pienso que lo que está pasando ahora es que las personas que han estado esperando en la frontera se han dispersado a muchas partes en la mera frontera y en otras partes de México y me parece que lo que necesitan es tener este apoyo y de estar conectados a una organización un grupo de mujeres a servicios legales pero igual yo pienso en las comunidades en México también es muy difícil es cuestión de encontrar personas de buena voluntad que pueden encontrar los recursos yo quiero agregar a mi compañera panelista lo que nosotros estamos haciendo por ejemplo en Tijuana es que tratamos de no yo personalmente pero las organizaciones por ejemplo al otro lado hay la casa inmigrantes hay organizaciones non-profit que se colaboran entre las organizaciones de San Diego y de Tijuana y dan refugio a las personas que vienen llegando y se dona dinero se dona comida ¿me entiendes? por ejemplo yo soy parte del Museo Internacional de Derechos Humanos y colectamos dinero por ejemplo en febrero y comida y que se yo llevamos a las casas de inmigrantes y eso es lo que hacen muchas personas básicamente donaciones sería ella que tratara de contactar a esa organización y derivar a los inmigrantes a que traten de buscar refugio en esas organizaciones pero más allá es bien difícil o sea todo se basa en la humanidad y digamos la amabilidad de las personas de poder tratar de ayudar aquí hay una pregunta interesante que dice buenos días una consulta bueno si una mujer tiene medidas de seguridad por violencia doméstica puede pedir asilo en Estados Unidos y bueno este es un caso de muchas mujeres indígenas en Guatemala que emigran ilegalmente y no se animan a solicitar el asilo a través de las embajadas sino más bien van directo a la frontera lo que pasa es que hay una diferencia entre lo que es ser refugiado y lo que es ser peticionario de asilo la persona que es refugiada es la persona que pide el asilo fuera del país el consulado americano entonces si una mujer tiene por ejemplo fue tiene reporte policial obtuvo una medida precautoria en los tribunales y sin embargo no fue protegida y el gobierno de su país no la protegió a pesar de todas esas demandas o orden de restricción y el hombre sigue siendo abusivo digamos y tiene esa evidencia quizás esa persona podría presentarse al consulado americano y empezar un caso de digamos de asilo de refugiado pero si la persona ya llega acá lo que puede hacer es traer toda esa documentación obtener toda la documentación posible y presentarse en la frontera y pedir que se le haga una entrevista que se llama credible fear como de miedo creíble básicamente entonces lo que hace es esperar su turno porque ahora hay miles de inmigrantes que están esperando en la frontera digamos para obtener esa entrevista entonces se espera esa entrevista va a la entrevista presenta su documentación y si el oficial digamos le cree que la persona fue perseguida o digamos torturada maltratada o no protegida en el país de origen lo podrían dejar de entrar a esa persona la ponen en el proceso de deportación digamos le dan un día en la corte y ahí esa persona tendría que contratar a un abogado para poder representarla es imposible ganar un caso de asilo sin representación de abogado porque la ley de asilo es absolutamente complicada y uno requiere no solamente basta con ser víctima de violencia sino que se requiere comprobar que la persona no ha sido protegida por una especificidad y son cinco causales solamente entonces por ejemplo uno puede pedir asilo por nacionalidad por persecución por religión por opinión política entonces no hay no hay una o por raza pero no hay ninguna ninguna categoría que defina ok las personas que sufren violencia doméstica entonces lo que hacemos los abogados es ponerlo dentro de una categoría que se llama particular social group que son parte de un grupo social ¿verdad? entonces cuando la mujer es considerada en ese grupo es cuando un abogado puede tratar de defenderlo pero no solamente queda ahí sino que también tiene que comprobar que el país no la protegió o que no tiene la voluntad de protegerla entonces es ahí cuando el gobierno de Trump dijo no estas personas son víctimas de crímenes privados nosotros no tenemos por qué proteger a estas personas que solamente son víctimas de un crimen privado que es la violencia doméstica entonces lo que tratamos de argumentar nosotros es que esto ya no pasa a ser un crimen privado sino que pasa a ser una situación nacional del país de origen porque los gobiernos no están protegiendo a la mujer por los casos miles de femicidios durante el año ¿me entiendes? o sea como abogada yo lo que hago es tratar de poner es una situación un crimen de género las mujeres no son protegidas entonces uno trata de argumentar diferentes causales ganarlos es muy difícil yo tengo yo les voy a contar específicamente todos los casos de asilo que yo he tenido he ganado solo uno en base a un abuso sexual y que gracias a Dios lo gané porque la niña tenía un caso extremo de violencia de abuso sexual en manos de un familiar pero no lo gané por reclamar digamos que la menor de edad había sido víctima de un abuso sexual de su marido sino que como un grupo social de familia que también es otra forma de poder de poder ganar un caso de asilo entonces no es fácil la verdad que no es fácil y yo les recomiendo a todas las personas el porcentaje de asilo es muy pequeño que se gana un 10% de los 100% de casos que se presentan hay posibilidades sí pero es complicado y requiere de verdad que la persona contrate un abogado para poder protegerse muy amable muchas gracias y si las compañeras y las expositoras también nos pueden apoyar para algunas preguntas que están llegando que dice por ejemplo los cambios en la migración son evidentes en infraestructura rural y en Guatemala desaparecieron muchos jóvenes con fines de trata y las acciones son pocas del Estado ¿qué puede pasar en este sentido? creo que eso es para la Silvia directamente ¿verdad? me repites Maite por favor sí dice los cambios en la migración son evidentes en la infraestructura rural y en Guatemala por ejemplo desaparecieron muchas jóvenes con fines de trata y sabemos que las acciones del Estado son muy pocas desde allí entonces ¿qué te da a ti esto a pensar? claro sí es de hecho muy lamentable que aún en pandemia la desaparición de niñas niños adolescentes y mujeres no ha cesado más bien se ha mantenido a lo largo de todos estos meses y es una una problemática que por supuesto violencia contra las mujeres que tiene mucho más mecanismos ya establecidos no se ha atendido de manera adecuada mucho menos esta otra problemática y además recordemos que la trata involucra a más países ¿verdad? entonces si bien se han hecho esfuerzos todavía no es una problemática que se sitúe ni siquiera dentro de las demandas de los movimientos de mujeres debo decirlo y aprovecho para plantear eso también con relación a las mujeres migrantes las mujeres migrantes están generando muchísima fuerza asociaciones grupos etcétera pero pero sus demandas no están colocadas en los movimientos sociales más amplios y tampoco con el de las mujeres sí muchas gracias exacto y bueno aquí hay otra pregunta que dice para las panelistas del segundo segmento ¿verdad? ¿existe algún tipo de responsabilidad por parte de los países cuya población emigra en el sentido tal que pueda colocar que pueda colaborar con el país de destino más bien o el país en tránsito que se garantice el respeto a los derechos humanos fundamentales o sea si el país del cual salen las personas que emigran tienen algún tipo de responsabilidad con el otro país a donde están entrando ¿verdad? entonces si alguien quiere corresponder a esa pregunta por favor no sé si Diana o si digamos tuvo que retirar Natalia porque tuvo Diana ya levantó la mano sí tal vez Diana sí bueno digamos en el caso nuestro digamos no estamos en las mejores relaciones con Venezuela ¿no? este y entonces esto es bastante difícil ¿no? Perú reconoció digamos la representación de Guaidó lo que crea mayor conflicto esto fue durante el gobierno de Kuchinsky y entonces no hay no hay no hay forma ¿no? yo les pongo un caso por ejemplo se le arrojó digamos ácido a una joven venezolana saliendo del servicio de transporte masivo y bueno inicialmente las primeras horas pensamos que era un caso de xenofobia ¿no? pero luego se descubrió en pocas horas de que esto había sido hecho indiferentemente se había arrojado ácido a varias mujeres que no habían denunciado nosotros apreciamos mucho de que la única denuncia que se coloca es de la de la trabajadora venezolana que esto explica un poco también la migración venezolana es altamente calificada son mujeres universitarias esta era trabajada en un hogar pero tenía un grado universitario y puso la denuncia inmediatamente de lo que había pasado y en ese conflicto digamos este cuando en las primeras horas cuando se pensaba que en un caso de xenofobia este fue muy débil incluso las representaciones oficial que hay acá en el con el con con esa representación venezolana ¿no? que no es el gobierno de Maduro entonces eso complica mucho más les complica también el tema de el reconocimiento y la validación de los títulos ¿no? complica también porque hay un sector pequeño pero que también quiere volver ¿no? y entonces en el caso de Perú las relaciones difíciles hoy con el con Venezuela digamos si tienen un impacto en esta vida tan precaria de la población venezolana en el Perú muchas gracias Diana les había dicho bueno hay otras algunas preguntas que se relacionan con las que ya hemos hecho ahora y principalmente las personas que están atendiendo este este foro nos están planteando que por favor si pueden hay alguna manera de que se puedan proporcionar los datos de organizaciones o correos electrónicos que protejan a las mujeres migrantes en Estados Unidos a las mujeres que emigran para allá entonces eso nos están pidiendo mucho para en el chat y ahora pues yo había dicho que les iba a dar todos los minutos a cada panelista para que cerraran pero solo les puedo dar un minuto para que luego Olga nos haga un cierre completo entonces si quieren comenzamos desde el principio con con Katy por favor si puedes hacer un cierre de un minuto para que te haya hecho falta pues de mencionar por favor ay pues muchísimas gracias pues yo quisiera una de las cosas que ha sido muy obvio para mí desde todos las las contribuciones intervenciones de todo el grupo es la magnitud de la situación y la globalización de la migración y la migración de mujeres y niñas y adolescentes y que no es algo que va a parar y es una evidencia enorme de las brechas entre las personas más privilegiadas en todas estas sociedades y las personas menos privilegiadas y que claro que no hay respuestas fáciles y tenemos que estar luchando a todos lados desde las luchas sobre el cambio climático sobre la la misoginia sobre la pobreza y establecer y construir un mundo justo esa es la única forma que yo veo para terminar con este problema gracias muchas gracias por favor Fabiola para tu minuto bueno la verdad es que obviamente estamos todos de acuerdo que el tema es bastante complicado y cuando yo estaba digamos cada vez que estoy analizando situaciones de inmigración y qué cosas se puede hacer creo que el mensaje para mí sería tratar de juntar o sea de trabajar en conjunto para poder educar más a las mujeres estadísticamente es impresionante la cantidad de mujeres que no tienen educación de latinoamérica si uno mira la estadística en Estados Unidos la mayoría de las mujeres inmigrantes vienen de latinoamérica especialmente de México ¿verdad? entonces por ejemplo hay 23 millones de mujeres que no han nacido de los Estados Unidos acá en Estados Unidos entonces de esas 23 millones 25% casi son latinoamericanas 5% viene de India 5% viene de China entonces es una proporción increíble sin embargo las personas que las mujeres que más educación tienen y que ganan mejor dinero son las personas que vienen de India o de China entonces uno dice ¿por qué pasa esto? entonces yo creo que el mensaje sería que las organizaciones las mujeres que ojalá pudiésemos empoderar a las mujeres latinoamericanas para que puedan estar involucradas más en los gobiernos necesitamos que empoderarnos para poder ser alcalde presidente y poder realmente mejorar la educación de la mujer para poder obtener un mejor futuro eso es lo que yo creo que deberíamos hacer Violeta por favor Hola bueno primero agradecerles el espacio y también en este minuto que me queda no dejar fuera todas las organizaciones sociales que están poniendo el cuerpo en este contexto y trabajar por establecer mejores mecanismos urgentes de regularización migratoria y de acceso gratuito a ella bueno acá en Argentina hablando de este caso que más personas migrantes puedan ser puedan acceder a esos derechos ¿no? desde Amunra sostenemos que ningún ser humano es ilegal que la migración es un derecho humano y como bien lo dicen seguir trabajando por la educación y por promover la inclusión en derechos y sobre todo cómo ejercer a ellos y cómo fortalecernos juntos ¿no? entre organizaciones con el Estado y con todo gracias te agradecemos mucho Anastasia por favor sí gracias pero en primer lugar también reiterar que no debemos referirnos a la migración como ilegal no es ilegal es irregular es indocumentada pero no ilegal es un derecho humano y plantear que estamos ante un cambio civilizatorio esta normalidad entre comillas que conocíamos y que la pandemia vino a develar con toda crudeza nos tiene que llamar a la reflexión al análisis y a la acción y esta acción debe ser conjunta debe ser integral lo más amplia posible y reitero la cuestión de que los derechos de todas y todos migrantes personas que están en condiciones de pobreza las mujeres que seguimos excluidas y que en este momento y lo han dicho ya Naciones Unidas y varios organismos hay un peligro de un retroceso de 25 años en los derechos humanos de las mujeres esto es grave porque está aunado al avance de los fundamentalismos que por otras razones religiosas y políticas nos quieren retroceder no 25 años sino un siglo o más creo que eso lo tenemos que tener muy claro a la hora de nuestros análisis y nuestras acciones gracias gracias Ana Silvia te agradecemos muchísimo y para cerrar con Diana por favor bueno yo estoy convencida de que si no hay un cambio del modelo económico impuesto en el Perú en los últimos 30 años no hay posibilidades ni para la migración venezolana haitiana ni para las las condiciones de las mujeres pobres y desiguales en nuestro país sin embargo como siempre hemos abierto rutas desde el feminismo creo que una campaña para lograr que el próximo año este la mayor número de niñas niñas venezolanos venezolanos migrantes entren al sistema educativo creo que puede ser no solamente en beneficio de los niños no si las niñas venezolanas venezolanos sino que esto si sensibiliza y conecta con sectores amplios de la población digamos peruana y yo creo que hay que insistir no es cierto en todas las partes del mundo de que las poblaciones migrantes tienen derecho a acceder al sistema educativo donde se encuentre y creo que esa es una de las batallas que tenemos que dar por lo menos acá las clases empiezan en marzo y que las vamos a dar no es cierto para que entren al sistema educativo y eso va a sensibilizar mucho digamos en términos de la sociedad peruana muchas gracias Diana y la verdad pues muchas gracias a todas las panelistas que han excelentes exposiciones pues por supuesto que vamos a tener un documento que va a tener pues que las va a recoger y vamos a a darles a todas pues a enviárselos para las que han participado estos últimos minutos que nos quedan pues son para Olga para que Olga nos hace ya entonces un cierre de todo este proceso en nuestra además agradecer entonces a nuestra cooperación a nuestra a todas las gestoras que han puesto su trabajo en esto a María Luisa a su director y por supuesto a cada una de ustedes por el valioso tiempo que nos han brindado así que Olga para ti el micrófono bueno como todos decían realmente ha sido un gusto un agrado muchas gracias a todas realmente una oportunidad estupenda de poder compartir tanta información tantos datos tantas vivencias tantas experiencias de situaciones que aparentemente son diversas pero que tienen mucho en común la situación de Centroamérica la migración en Estados Unidos en Argentina en Chile en Perú cada cual con sus propias condiciones pero que en el fondo nos plantea muchos desafíos comunes hay puntos en comunes como la violencia la inseguridad las medidas que se están aplicando en un contexto de crisis que agudizan mucho más todo este fenómeno en la migración que es un fenómeno complejo difícil que está presente que va a seguir presente que lo decían muy bien ustedes que no es que se haya parado las personas siguen buscando mejores condiciones de vida siguen buscando accesos oportunidades por lo tanto es un tema que va a estar presente en la agenda y creo está presente en la agenda y creo que es muy importante lo que una de ustedes decía de cómo impulsar acciones comunes cómo articular en las organizaciones y creo que este diálogo ha sido un pequeño pero puede ser un aporte acompañar muchísimos más canales de articulación y de poder realmente compartir experiencias la presentación de todas ha sido excelente desde los temas de las organizaciones sociales cómo están reclamando las medidas cómo están apuntando a poder ayudar y establecer una red de apoyo de las personas y mujeres que están en condiciones de inmigración y fundamentalmente en condiciones de precariedad digamos tanto económica como también respecto a su estatus migratorio que es un tema fundamental y en ese sentido es un problema agudo un problema que tiene una magnitud gigantesca y probablemente va a seguir avanzando y creo que es un punto que se ponía también y quiero rescatar que el tema que la migración es un derecho humano que no es ilegal que tiene condiciones distintas de mayor o mayor precariedad pero que no es que es un derecho humano por lo tanto creo que ese es un punto importantísimo que tenemos que poner en nuestro trabajo y poder realmente avanzar en estas articulaciones en estas organizaciones que nosotros podamos realmente dar cuenta del fenómeno desde una perspectiva de derecho y una perspectiva de igualdad de género o sea alguien también decía que me parece que Diana bueno ya no recuerdo pero que había mucho más aceptación de algunas demandas de los hombres digamos como el estatus migratorio que las mujeres es decir siempre la desigualdad de género está cruzando múltiples desigualdades y en este caso el caso de la migración no es digamos ajeno al tema hay una desigualdad de género absolutamente clara y por lo tanto creo que retomar esto para poder reconocerla en primer lugar en nuestras demandas a los gobiernos a los organismos internacionales a las propias organizaciones muy importantes yo la verdad que no tengo mucho más que decir creo que todas dijeron los puntos más importantes que queríamos retomar en este diálogo así que bueno agradecer agradecer y como decía Maite vamos a hacer una pequeña vamos a hacer una sistematización de este diálogo vamos a hacer una recopilación de lo que ustedes hicieron y vamos por supuesto a difundirlo y un gran agradecimiento a la cooperación española que realmente siempre ha sido una aliada en nuestras luchas en nuestras reflexiones en nuestras demandas Maite tienes que decir algo y para ir cerrando si ya cerramos entonces Jorge muchas gracias decir que ha habido un chat sumamente activo la verdad que sigue estando activo el chat es un tema que de verdad nos mueve y que tenemos pues como decimos este es un primer proceso y no estaría lejos que en enero febrero estuviéramos planteándoles ya un segundo evento sobre este tema tan pues de verdad que está tan presente en nuestras vidas y como alguien dijo acá en el en el chat va a seguir las migraciones van a seguir lamentablemente es lo último que supimos después de estos huracanes en Centroamérica que esto va a arrojar a más personas a pues a migrar verdad porque los los gobiernos no están como decían para pensar y dimensionar decía el secretario general de la Secretaría de Integración Centroamericana que el daño provocado en estas últimas semanas con los dos huracanes es mucho más profundo y mucho más intenso que lo que pasó en la región con Mitch y eso ya es mucho que decir entonces pues ahorita estamos planteando muchas alternativas muchos caminos pero como bien en su cierre estamos apenas pues comenzando a trabajar en estos procesos para difundirlos para tener como decimos elementos comunes verdad y no sé si entonces la cooperación española María Luisa o Yasmin ustedes quieren ya hacer el cierre completo agradecemos a las participantes a los participantes por su actividad tan buena en el chat y como dijo Olga vamos a enviarles pues la memoria y la sistematización de los este muchas gracias y Yasmin tienes la palabra gracias a ustedes Maite gracias a todas las panelistas y a nosotros no nos queda más que ponernos a la orden nosotros les vamos a estar compartiendo los materiales que ustedes nos hagan llegar y ha sido un placer poder compartir con todos ustedes les estaremos viendo nuevamente por acá esperamos que haya sido un tema que pueda motivar la participación de verdad de muchos sectores y que podamos seguir encontrándonos en este en este medio una foto colectiva Maite una foto colectiva una foto colectiva ¿no podrás tomarla? ¿no me dice? sí, sí, claro para quienes estén dispuestos y enciendan su cámara lo podemos tomar desde acá sí por favor enciendan sus cámaras Diana ¿estabas por ahí? Fabiola ¿cómo se fue? sí se tuvo que retirar también Fabiola pero se sentía un poco más ¿me ven? ¿no me dice la cámara? eso Fabiola se están sumando se están sumando bueno yo sí estoy pero no me veo ¿estoy ahí? estamos ¿quién habla? podemos tomarla ya uno dos tres listo es una foto para que la mandemos ¿verdad? pues súper muchas gracias y un aplauso muchas gracias a todas mucho gusto chao gracias a todas un gusto un placer conocerlas gracias muchas gracias chao Diana qué gusto verte de nuevo mi amiga estamos oye parece que estoy en el gabinete y en el gobierno el Perú otra vez muchas gracias hasta luego